¿Cómo están? ¿Qué tal? Comienzo de la semana en Todos Somos Técnicos Normal. Nos estábamos desacostumbrando a empezar a las 7 de los lunes. ¿Podría decir Todos Somos Árbitros? ¿Por el programa de hoy día? Sí, el programa de hoy día. Deberíamos tener como a un panelista árbitro. Claro. He estado vestido igual al técnico de la católica. No. ¿Sí? Conciencia. Venía chiquitota la... ¿Verdad o no? ¿Me abrocha? Mira la foto. Toma. ¿Igual? Dame zoom. Ahora va a caer un mensaje desafortunado. Sí, es verdad. El pelo blanco. El técnico de católica. ¿Te quedaría grande la banca o no? No sabría qué hacer con el volante con tensión. Si fuera el técnico católico. ¿No te gusta o no tienes? ¿No te falta ninguno de los dos? No, no sabría qué hacer. Después del partido del fin de semana estaría muy preocupado. ¿A que te falta un volante con tensión? Todavía. O sea, me faltan... Te faltan dos. Varios jugadores, pero... Desde el año pasado que venís con el mismo problema. Mismo problema. O sea, no tenía problema. Desde el año pasado había tenido un buen volante con tensión, mal acompañado. Solo. ¿Y Fala portugués? Poquinho. Poco. Nadiña, diría yo. Tiendona. Ya. Hablemos de las... Mirá, 25 goles en la fecha. Es la fecha con más goles hasta ahora del... Se abrió al final, ¿ah? Sí, se abrió al final. Hubo buenos partidos. ¿Cómo? Debo confesar que se me está haciendo largo el programa. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Cuánto llevamos? Un minuto y medio. El lunes. En Andorra. Yo creo que usted cometió un serio error en su planificación anual. Sí, serio. Advertida, además, por sus compañeros. Sí, es posible. Es posible, ¿no? Es posible. ¿No ha pensado adelantar su...? Claro. Que uno se cree joven y no lo es. No lo es. ¿Usted va a favorecer el cambio de horario? Eso me va a favorecer. Es el próximo sábado, ¿no? Sí, vamos a empezar a hacer problemas de noche. Hoy sí. Sí. No, pues al revés. De noche, sí. De noche. Ya, tan rápido. Se atrasa una hora. El tiro se ha que cuenta. Sí, además... Le dicen de noche el tiro. Sí, esta semana empieza... Mira, mira la cara de Johnny. Mira. ¡Felicidad! Esta semana empieza la Copa Libertadores, es Copa Sudamericana. Hay seis equipos chilenos participando. Después viene la Copa América, después vienen los Juegos Olímpicos. La Eurocopa, también entre medio. Copa Chile. Copa Chile. ¿Vacaciones? Para algunos. Sí, algunos. Para algunos. Para juganales nunca es problema. En junio voy a ver a mi hija, Canadá. Copito. Jugás con un velero o no te das cuenta. Bueno, una fecha que tuvo muchos goles y muchas polémicas también. Empecemos por lo que pasó en la Estadio Monumental. Bien. ¿Polémica al tiro? ¿Nada de compacto? Tiro. Acá hay muchas... Lanchazos de ya, de una. Muchas dudas reglamentarias. Acaba de salir el VAR, ¿eh? Audio. El audio del VAR. Pero no tiene nada. Estaba muriendo. Estaba muriendo recién. Paiva. Igual el Chucos Sosa. Paiva. Paiva. Un paso más. Yo creo que la expulsión aplica absolutamente reglamento. ¿Qué sí? ¿Aplica la jugada? Sí, sí. No, no aplica, Manuel. Ese balón no está... ¿Sabe por qué aplica, Manuel? Porque es una segunda jugada, ¿no? Pues no tiene ninguna intención de jugar el balón y... Quiere obstruir. Sí. Y el árbitro estima que es una ocasión manifiesta de gol y que cumple con las cuatro condiciones. Es más, yo creo, Johnny, que no debería haber salido. No tiene que ser, no. Voy a ir con marca ya. Pero ¿por qué dices que cumple las cuatro? Eso es lo que dice el VAR, que el jugador tiene control de la pelota. ¿Tú estás dando tu opinión o estás diciendo...? No, no, no. Lo que acabo de escuchar del VAR no me parece tan... Es que ese movimiento final es el que determina que no tiene ninguna intención de jugar la pelota. ¿La dirección va hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Y va con marca. Van cruzando los jugadores. Es que no es que vaya hacia afuera. Bueno, parecen opinar, viejo. Muy bien. Es que aplica que el arquero es el último hombre y siempre es expulsión. Pero es que esa jugada, Vichy, no sé... Yo entiendo, el jugador se va hacia afuera. No se va cayendo. No era gol, claro. Era muy difícil que fuera gol porque ya con marca y todo. ¿Consulta no se va cayendo el jugador? No, porque salta, salta. Ve que viene Nacho y ahí trata de como... ¿Por qué mirarlo? Lo mira como de costadete. Pero es que ni siquiera que entiendo qué último hombre. Hay un jugador que se va directo a cubrir el arco que es Pereira, creo. No, y la pelota en diagonal. Va a sacar, está afuera. Porque el personaje que juega de fútbol sabe que esa pelota abriendo, el central lo más probable es que no se puede usar sin problema. Mira, el movimiento es... Va con tres jugadores. De Pereira, Pereira. Pelota que no está dominada. Pelota que no está dominada. Es más, ya en ese cabezazo, ya el jugador que lo sigue, ya le ganaba la posición. ¿Ya le ganaba la posición? Le ganaba la posición. ¿Por el salto ya le ganaba la posición? Porque por el salto ya le ganaba la posición. Yo le quería marcar. La inercia, claro, es el balón. Mira, mira. Oyerzún de la pelota se lo tiene. Ahí ya lo pasa. Ahí lo pasa. Oyerzún. Sí. Oyerzún. De hecho, el árbitro lo amonesta y es llamado desde el bar. Claro, pero el bar le dice, es el último jugador, en el momento de tocar el balón, tiene control de la pelota. Y no es que vaya en dirección al arco, pero queda en posición de rematar por lo menos. O sea, no es que tiene que ir exactamente hacia el arco. Pero ¿tiene control del balón? No, ahí ya no. El bar estimó que sí. Ahí ya gana el control del balón bajo ningún punto de vista. El que lo va pasando ya. Es una pelota dividida. O sea, cualquier persona que haya jugado a fútbol, bicho, se da cuenta que ese, después del cabezazo, pasa a ser inmediatamente una pelota dividida. Ahí no hay un control del balón. O sea, se la lleva a él. La iba a tomar él. Se la lleva a él. Si en el fondo lo que se considera ahí es que no estén casi en la misma línea. Ahí él ya está con la pelota, que es un poco lo que le pasó a Aravena en ese partido con Audax, que tampoco tiene un dominio total sobre la pelota, pero la apura con la cabeza y se la lleva. Si no se cae por el golpe del portero, él se va cayendo. No, aprovecha el balón. Quiero tirar el manotazo. Y ve que el balón se va largo y ya lo pasaba el otro por al lado. Mira. Por eso digo, ahí está la falta de criterio. Claro. Yo creo que va hacia afuera. Yo creo que había tomado una buena decisión. ¿El balón? No, el balón va hacia afuera. Sí, va. Se abre. Es que la dirección y creo que la cobertura del arco de Pereira es lo que no me convence para considerarla roja. No, no, no. Y se está metiendo Yersun también a cerrar ahí sin ningún problema. O sea, ese balón, González, es una pelota completamente indisputa. Entonces ahí está la falta de criterio, para mí por lo menos, del árbitro. O del VAR, claro. O del VAR. Y ve que ya el balón se le va más largo. Ahora el Nacho sale muy largo. No, mal. Ya, escuchemos, el VAR lo llama. El árbitro inicialmente la amonesta. Escuchemos al VAR. Esto dijo el VAR. ¿Quién estaba en el VAR? Tú. Ok. Más atrás, más atrás. Déjalo correr. Dale, vamos a iniciar. Quiero ver que lo tocó vos. Dale, déjalo correr, déjalo correr. Stop. Te voy a venir corriendo a la parte. Anda acá. Vuelve que estoy tocando. Está bien, maestro. Dame la corta para ver. No, mira. Dame la 6. ¿Qué estoy acá? Anda por ahí. Déjalo correr. Me va, para mí me va para afuera. Perfecto. Dame la corta. Me va para afuera. La cierre. Lo golpea claramente. Pero a mí no, porque va para afuera. Me está bien, me ha escuchado. Vale, va atrás, va atrás. Mira, para mí tiene dirección, distancia, el número de jugadores está siempre por detrás. Sí, cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, 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 cálmate. Fernando. Cálmate. Dime. Te recomiendo el review por potencial de la Jeta Roja. Sí. Cuéntame. Cuéntame. Un voto roja acá, a Contrero primero. Tú dime. Señor. Señor. A ver, la ataca usted. De la jugada. Cálmate. Dale. Dale, estoy acá. No puede ser que la Jeta Roja. Ahí está el golpe en la cara, está el golpe en la cara y quiero que analicen la situación práctica. La Jeta Roja cumple las cuatro opciones. ¿Quién le dijo a usted que la corrió? ¿Quién le dijo a usted? Él me dijo. Él le dijo. Bueno, muéstrame la máster. Voy a hablar con él entonces. Dale, sigue. Hay falta. Dale, tiene el control. Para mí se juntan las cuatro. Voy a agarrar a la parida de roja. No hay gol. Dale, no escuchaste. Confirmo decisión. En las cuatro condiciones. Dirección, distancia, número de jugadores y control del balón. Va cayendo. Bien. Se va tirando el futbolista. Ahora me quedó claro, ¿eh? Va cayendo. No, lo que pasa es que acá el tema no es que tenga que ir en dirección al arco. Son cuatro condiciones que se analizan en el momento de tomar la decisión. No, el reglamento, lamentablemente, es muy ambiguo en muchas de estas jugadas. Muy ambiguo. Hay una explicación. Lo principal, lo principal, lo principal es el control del balón y él bajo ningún punto de vista tiene el control absoluto del balón. No, estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay otras cosas que se pueden... No tiene con cualquier persona que haya jugado a central o delantero, una pelota dando un bote alto... No, ya pierde metro. ¿Quién iba a llegar a la pelota que se... El central. El central, cruzando. Ahí ya lo pasa. No, pero si no le mete el manotazo a Nacho Herrera, se la lleva. Sí. Pero el manotazo no lo hace, pero... Es una pelota difícil. No, pero no lo deja tranquilo. Ahí ya va cosa. Ante la duda, ¿qué dice el reglamento? Para mí, la única condición por la cual es expulsado es porque es el último hombre, a pesar de que venía Ollarsun al lado, ¿no? Y venía Pereira también. Pereira. Yo creo que lo que... Al arco. Porque el balón va hacia afuera. Es porque no tiene intención de jugar el balón. Que es un criterio que se puede haber aplicado para Diego González contra Cristian Palacios también. También, tiene razón. Yo creo que eso es. La intención es como lo mismo de tomarlo de la camiseta o botarlo al suelo sin ninguna chance de intentar jugar la pelota. Eso es lo que... Eso es amarilla. Eso es amarilla. En cualquier parte del campo... Este gol es roja. ¿En cuál? Eso es lo que yo voy con el Johnny Aide. Pero que va a la expulsión. Es que hay muchas jugadas similares en el medio, cuando se juega en el medio, y que no se tiran los jugadores y no cobran. Pero en el área roja. Y aquí saca provecho, claro. En el área roja y acá... No, pues en el área no es roja. Sí, sí es roja. ¿Esta es jugada? ¿Sí? No, po. O sea, es que esta es jugada... En teoría hay un balón en disputa. Tú vas a... No sé, un jugador va a rematar y yo te agarro de la camiseta, es penal y roja. Sí, pero esta jugada en teoría de una pelota dividida es que llega tarde el arquero. En el área eso es penal y es tarjeta amarilla. No, es que aquí no es... Lo que te peta el VAR no es que llega tarde el arquero. No, pero Manuel, eso es lo que me dice Gonzalo. No, pero... No, tú me decís que en el área es roja. No, no, no. Si es roja, cuando no hay intención de jugar la pelota, es penal y roja. No sé esta puntualmente, esta es una jugada... Una jugada dividida. Habría que verla, cómo es tan fuerte. Si ponemos la explicación del VAR en el mismo video que subió la NFP, dice que es... Porque se cumplen las cuatro condiciones... Supongo que Nacho González va a jugar el balón, llega tarde nomás. Es que... Sale tarde, sale tarde. Pero él va a jugar el balón. No tiene intención de jugar el balón. Acá para mí hay dos cosas que son determinantes. Primero que el árbitro inmediatamente pone amarilla. Porque entiende que... Y venía corriendo en diagonal el árbitro atrás. Que tenía la mejor vista era él. Exacto. Entiende que la pelota iba hacia afuera. Y cuando es llamado, lo echan porque consideran, entre comillas, que es el último hombre. Listo. No, y sobre todo porque no tiene intención de jugar la pelota, solo de derribarlo. Esa es la explicación que subió la NFP. Y ya cuando se le va, le tira el manotazo. De verdad, Manuel, yo quiero decir respetuoso. ¿Usted tiene todo lo que dicen del VAR? No, pero es que antes de todo lo que escuchamos hay una explicación que dice una voz en off que explica lo que vamos a ver después. Quizás no lo pusimos al aire. Ahora, está claro que el golpe no es el que hace caer al delante del gol. No, no, no. El saca provecho y se tira. No sé, va saltando. No es como para... En carrera cualquier golpe así te puede derribar. Ahora, claramente, lo que dice en off el VAR, lo que explica es claramente buscando una explicación para buscar la quinta pata al gato para respaldar la tarjeta roja. No sé, es una jugada muy interpretable. Y ante la duda, ¿qué dice el reglamento? Hay que obtenerse. No dice eso el reglamento. Eso dice, Manuel. No, no dice. Dice que tiene que cumplir cuatro condiciones. No dice que tiene que ir en dirección al arco. Tiene que considerarse la dirección del jugador. Pero ante la duda, el reglamento dice que hay que obtenerse. No, no dice eso. Eso dice, Manuel. Pero la duda de quién? Si ellos toman una decisión. Es la duda de una falta. ¿Es roja o no es roja? Tengo la duda. ¿Qué hago? No, lo he hecho. No, pero la duda ellos no la tienen. Antes decía eso. Antes decía eso. No, eso era antes. Era el offside. Ahora no está eso. Hay un par de cosas que hay que considerar también. Para mí el FAO no es ni violento. No es grave. Ni descalificador. No, no, eso es. De hecho, hay una cierta intención porque yo creo que a esa altura Nacho ya había cachado que había salido. Yo creo que eso es lo que lo termina. Y que de alguna manera trata de frenarse y todo el cuento. Y segundo, que Paiva magnifica de una manera de verdad muy ostensible. Es decir, hay una magnificación, en mi criterio, demasiado grosera. Cuando muestran a María se levanta y ahí se le pasa el dolor. Sí, porque también hay que considerar, digamos, es decir, el árbitro o la gente del VAR puede sentirse engañada por la consideración de la gravedad de la falta. Y a mí me parece que es una falta pequeña. Uno. Y dos, todo el resto, claro, no queda en absoluto claro cuál va a ser la continuidad de la jugada en este caso. Lo que pasa, Aldo, que a veces... Buen punto. Mi comentario puede ser ofensivo. Y pido disculpas. Pero hay veces que yo veo mucha falta dentro de la cancha, que los árbitros cobran, que no son faltas. Como no tiene el sentido futbolístico, no le hizo nada. No sé si fue el partido de ayer donde hubo un trancazo, creo que fue el de Unión Española. En el gol. Sí. Que sale Rocco, que no golpea y es falta. Y es falta. Sí. Y Rocco le pasó lejos, ¿eh? Sí, exactamente. Y después Rosa remata y es gol. Le pasó bastante lejos. Ni lo tocó... Aparte, vos decís... Si Rocco en ese cruce le pega, le deja la pierna en la nuca, ¿sí? Y cobró falta. Y vos decís, pero no fue falta. Entonces, ahí está la dificultad. Y los árbitros hoy están comprando muchas faltas. Bueno, en fin. Lo que habla también de lealtad con el rival, con el compañero de profesión, ¿no? Yo creo que Nacho González salió a destiempo. Eso está claro. Un error. Eso está claro, pero por eso, mira. O sea, no tenía que haber salido, Nacho. No tenía que haber salido. Como el penal que le cobran... Porque además, si la toga con la mano, también es expulsión, ¿no? Como el penal que le cobran a Collaba también, por ejemplo. Eso sí, Manuel, eso. Sale absolutamente a destiempo. Sí, claro, pero es una jugada muy ambigua como para ser expulsión. Yo siento que el VAR podría perfectamente haber secado la interpretación del árbitro en cancha y se ahorraba todos estos problemas. Pero hay una situación reglamentaria que es coherente. Lo que pasa es que el árbitro sí ve que la pelota va en diagonal, va hacia afuera. Lo que no puede determinar de la posición que está él, ¿a qué altura está Nacho? Si está tres metros más atrás de Yarsun, por ejemplo. Pero que vaya un poco hacia afuera no significa que no tenga... Que la dirección no tenga que ser algo a considerar. Está bien, pero esa pelota va a ocupar el córner. Sí, pero una pelota alta, eso sí. Pero no va al córner. No, ahí tenía que... Llegar toda el área para avanzar. Si no vota Paiva, si no lo toca Paiva y Paiva sigue corriendo, quizás Paiva podía rematar si tenía el arco... Claro, yo la interpretación que le doy es que cuando el arquero comete infracción y el delantero va... O sea, que hay una consecución de la jugada que es más o menos clara, nítida. Yo creo que aquí nunca va a quedar claro si Paiva llega, si Paiva puede hacer el gol, si no puede usar los centrales. Es una jugada que está lejos del área, que no es determinante. Y reitero, yo creo que la falta es muy menor, que la magnificación de Paiva es considerable y que el reclamo de Paiva es muy airado después, junto con los jugadores de Colo Colo, buscando la expulsión de Nacho González. Yo creo que lo que castiga a Nacho González en este caso, para la interpretación del VAR, es que él no... Ahí queda afuera la disputa de la pelota y hay un segundo movimiento para derribarlo de que es derechamente la razón, creo que por la que lo echan, pero bueno. Pero mira, ahí se frena. No, si hubiera seguido Aldo, yo creo que llegan justo con el central. Claro, pero no existe un movimiento de la mano de Nacho González para golpear al jugador de Colo Colo. De hecho... No, sí, pues abre la mano. Abre la mano, pero abre la mano. No hay ningún movimiento. Mira la velocidad que va y a la velocidad que lo estamos viendo. Ahí Aldo, Nacho se da cuenta que si la toca con la mano, es penal. Sí, pero abre la mano para bajarlo. Abre la mano para bajarlo y puede hacer que la saca. Abre la mano para pegarlo. Si la cortaba no le pegaba. Le tira el manotazo. Pero sí hace un movimiento adicional. No es que va con los dos puños y llega tarde. Sí, es verdad. Hay lo que le saca y no puede. Pero no es para caer. Es que Nacho quiere molestarlo. Si le quiere pegar... Chocó por él. No, para ir a chocar con un arquero, bueno, es lo peor que te puede pasar en la vida. Vamos a chocar con Marín. Y más de noche. Pero no le mete el cuento, no hay nada. Es mi criterio. Para Marilla estaba bien. Sí, para Marilla nomás. Mira, mira, mira. Bueno, el árbitro lo amonestó. Sí, el árbitro lo amonestó por eso. Después fue la interpretación del bala. Lo que Aldo está analizando es como la vemencia de la falta y yo creo que eso no estaba en discusión. No, no, no. No, no es fuerte. En una roja sí. Sí, pero no. No, pero acá es más reglamentaria de si se... En el último hombre. Claro, si se cumple. Pero hay que tener un criterio. Porque si se va solo el jugador y es un agarrón suavecito, pero es un agarrón roja. Es roja también. Lo mismo si lo agarra y le pone el punto de cojo en la espalda. Lo echan por no tener intención de jugar el balón. Esa es la razón final, además de todas las otras cosas. Con la intención de no jugar el balón. Eso es. Después, si exagera Paiva o no, yo creo que el árbitro perfectamente si se queda con Marilla, esta jugada queda en eso. Sí, seguramente. Y nos olvidábamos, no estábamos ni analizándola. Pero bueno, el VAR decidió meterse en esta situación que es muy al límite del reglamento. Veamos la de Falcón. Acá. A mí la posición del árbitro va a mí en la clave de esto. Ahí faul ya. Está muy cerca el árbitro. ¿Qué es la faulga de Falcón? No ve nada, lo ve a tres metros. Sale otro esquilado. ¿Es falta sobre Falcón? Sí, al principio. Eso está claro. Ahí. Ahí lo agarra. Hay una carga. Ahí, ahí, ahí. Ahí después falta de Falcón. Ahí se le tira. Y le pega una patada ahí. Ahí faul. Lo va a buscar. Algo le dice Zidane. Pero lo impacta. O sea, al momento de ponerse de pie, lo impacta y el árbitro está al lado. Contreras algo le dice, pero... No sé si están dando los golpes. Ahí lo puede volver a traer el faul. Ahí Cominge y... ¿Qué quiere cobrar? ¿Qué cobro acá? Falta de Contreras fue. Falta de Contreras, por eso. Ese tacazo y está la falta. Ahí la cobra y ahí se le va. Ahí Contreras algo le dice. Lo va a buscar. Pero tira un cabezazo. No es para expulsora. Lo que yo no entiendo es ese festejo. No entiendo. ¿Por qué? Es como que te gané. Es bien verlo calma. Te anticipé, te quité la pelota. Me fabriqué el faul. Sí, te gané el balón. Te gané la idea. Lo que pasa es que ha visto así... Visto a cámara lenta, no sé... Que ahí se ve más un cabazo que un cabezazo, por ejemplo. En el otro lado se ve más como un cabezazo que un cabezazo. Yo creo que la cercanía del árbitro... Porque aquí se ve más un cabezazo. El árbitro le dice... O sea, el VAR, para hacerlo cambiar su decisión, tiene que demostrarle empíricamente que Falcón no agredió a Contreras. Eso es lo que tiene que mostrarle el VAR. Y el VAR, si el árbitro dice no, yo veo que le tiene un cabezazo al ponerse. Es que si usted se fija en la posición de Contreras, está esperando el golpe. Sí, sí, sí. Está esperando. Está esperando. Le ganó la pulseada, o sea, se enojó, lo hago echar. Eso buscó. Fíjese cuando Falcón cae, Contreras le grita. Le dice algo. Y lo va a provocar y Falcón cae. Y después espera el golpe, mirá. Ahí. Ahí le dice algo. Y ahí espera el golpe, mirá. Listo. Eso buscó. Chau, fuera. Se toma la cara. Se toma la cara que no tiene nada que ver. No, en la cara de Dolor y después el lugar de contacto. Pero en la sensibilidad del partido, Falcón se requete, contrarregala. Sí, también. Estaban 11 contra 10. Ya venían las dudas del propio árbitro de que había tomado la decisión de no echar a González. Después Balbar y lo echa. Está lo que ha venido pasando con Falcón en este torneo. Todo lo árbitro. La dormazaba, él fue una jugada que se discutió mucho. Entonces, en la sensibilidad del partido, yo creo que Falcón comete un error increíble. Se expone. Se expone. ¿A cuánto estaba el árbitro? ¿A cinco metros? Yo creo que en cámara lenta se ve más suave de lo que es. Si lo vemos en la cámara del partido. La primera, la primera que mostraron. Cae en la provocación de Contreras. Eso buscó él. Buscó llevarse uno puesto y vio que Falcón podía ser. Y yo creo que si yo estoy en el VAR, de verdad no puedo. Y el árbitro me dice, yo veo un cabezazo desde el suelo. En general, la agresión en el VAR se mete. Es que después de la expulsión del arquero, que estuvo dudoso, lo más seguro es que va a... ¿A quién van a buscar? A Falcón. A Falcón van a buscar. Además, la jueza asistente está al frente también. O sea, aquí lo veo el árbitro. La jueza había cobrado falta a favor de Colo Colo. Sí, la isla se llama, ¿no? Ella cobra a falta a favor de Colo Colo. Hacia la izquierda, hacia donde ataca Colo Colo. Pero esa cantidad de vueltas que se dan, es el tema. Es que es un golpe que le pegó en el estómago, pero hizo más de la cara. Bueno, aquí yo creo que el árbitro es poco que va a decir. Yo estoy con Gonzalo, creo que se regala a Falcón y se quedaba en el piso tranquilamente y a lo mejor hasta generaba una tarjeta amarilla en el rival y termina... Ahora, en ningún... Esa es la... Esa. ¿Cómo puede revertir esta decisión del árbitro? No, el VAR es muy difícil. Ahí está el camaralenta. Ahí no le hace nada. Ahora, primero, en ningún caso es cabezazo, para mí. Le pega con el hombre. Le mira a un caballazo. Fue así la reacción del... La otra imagen, la otra imagen. La otra imagen, la otra imagen. Esta se ve más grave. Esta es de atrás. Sí, pero esto es camaralenta. No, 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 sí, pero esta muestra que en ningún momento hay cabezazos. Mira. El hombro, el hombro. ¿Dónde está el cabezazo? Hay una... Hace un... No, es una refriera, digamos, Manuel, pero un cabezazo es algo frontal. No, una refriera es cuando dos gente proponen un movimiento, cuando alguien... Al conceder encima con la cabeza. Mira, me voy a ganar el odio del colocovino, pero esto es injustificable para un jugador. Y te lo voy a decir por qué, si me lo permite, si tengo tiempo. Dale. Usted es entrenador juvenal, tiene en 15 partidos, en 15, 2, 3, tiene como 10 partidos en el próximo mes y medio, ¿sí? Si usted ve la formación de Colo Colo que dice el técnico, venimos de no ganar, si sigue ganando Iquique, si está ganando la U, se nos escapan. Tenemos que ganar sí o sí. Pone lo mejor que tiene, ¿sí? Teniendo en cuenta que miércoles tiene un partido. A los tres minutos usted tiene un problema resuelto, van ganando 1 a 0. Dice, bueno... Con un jugador más, ¿no? Todavía no. Manejemos el partido, viene el gol de Contreras, ya, hay que arrancar otra vez. Viene la expulsión de González. Dice, otra vez en ventaja. No solamente pierde la ventaja, sino que pierde un jugador más. Y usted tiene que empezar a correr hasta el minuto 70, más o menos, 70, para ver si puede ganar el partido. O sea, yo espero que todos estos esfuerzos físicos que hizo Colo Colo con un hombre menos en este domingo, no le haga mal el día miércoles. No nos olvidemos de eso. Entonces, yo creo que mientras más partido hay, menos desgasto se produce para el equipo, mucho mejor. Y acá lo que se hizo, por una torpeza, es poner a todos los jugadores a correr. Y digo esto, ¿por qué? Porque me llama la atención a mí, esto me llama la atención, el cabezazo y me llama la atención el festejo después del cabezazo. El grito. Es lo que está festejando. El grito es un raro. Entonces, cuando yo estoy en cancha y tuvimos la fortuna de coincidir con nuestro compañero de trabajo, de quién fue el mejor jugador del partido, que quizás por televisión no se ve, todos dijimos pavés, porque pavés tuvo que correr, por pavés y por Falcón. Tuvo que hacer doble. No tenía centrales en la onda. Se tuvo que meter en la onda. Estaba suspendido a mor. Entonces, acá es cuando se pone... Ahora, si esta jugada se va a Contreras, lo corre Falcón o lo corre Saldivia y lo baja porque si hace un gol, como técnico, si sabe qué, bueno, te sacrificaste, pero se agradece. Pero esto es una trampa. No, sí, o sea, toda la explicación que tú de ahí tiene razón y el técnico lo tiene que haber pensado así. Pero técnicamente, esto no es un cabezazo, esto es una refriega que hace Falcón. Es una agresión en sí. Él responde... ¿Qué dice el reglamento juvenal? Sí, pero una... Lo que pasa... Lo que te dice, claro, es que al final es una estupidez que Falcón no fue tan fuerte, pero ya los árbitros saben que Falcón recién hace un perfecto, pero obsérvala. Obsérvala, ¿dónde está el cabezazo? Ahí, vos. ¿Dónde? ¿Cuál cabezazo? Ahí, pero se hace así. Es una refriega. Hace como así y se le mira así. Es una agresión, sí. No es fuerte, pero es una agresión. Y esto no es primera vez, y ese es lo más delicado. Ahí voy yo. Que trae una historia de esto, o sea, trae una historia... Ya tuvo problemas con Quintero por lo mismo. Se quiebre de los partidos, el Maximiliano responde de esta manera. El tema es que... Pero hay una... O sea, yo estoy de acuerdo con el bicho. Lo que más inquieta de toda la jugada, que es una refriega entre dos jugadores, es cierto, hay un forcejeo y hay una acción claramente con el afán de dañar al jugador, sin que llegue a concretarse. Pero lo más inquietante, en mi criterio, es el grito de Falcón. Es decir, es... Una desconexión con la realidad. No, es como en las artes marciales, cuando tú golpeas y gritas al mismo tiempo. Es decir, hay una puesta en escena que es muy extraña. Lo de Falcón yo lo he visto pocas veces en una cancha. Es decir, me acuerdo de que el partido de Católicas, don Colocoro, ¿te acuerdas tú cuando en los minutos finales Católicas defendía con todo? Y festejaba a los laterales y qué sé yo. El grito es este pelotazo. O sea, Pedri. Pero la reacción de él corresponde a eso. La reacción me acuerda a la agresión de Falcón, del pelotazo que le tira. Esta es la peor de todas. No, esta que se le arranca el balón, se le va a alargar y se tira. No, ahí no fue el balón. No, se enojo que le cobran falta. No, no. El árbitro de frente, no sé, lo que le cuesta es pulsarlo. Yo creo que la tarea del Mirón va a ser explicarle a Falcón. Esa es la peor, lejos. El árbitro de frente. Va a ser explicarle a Falcón que hay... Yo creo que la gente de Colocolo valora mucho la actitud del uruguayo dentro de la cancha. El afán guerrero y todo el cuento. Pero ahí hay un momento en que... Concuricó eso, ¿no? Sí. Aldo, te escucho esa misma cuestión. Dale, dale. No saco nada con estar hablando de ustedes tan... Envelecidos con una violencia... Con una violencia... Lo hubiesen dicho. Sí, que al Mirón le va a tener que hacer... Estas son las de los últimos dos años. Sí. Lo he expulsado seis veces antes de... Hay algunas expulsiones que no era para echarlo. Ya, pero como es él... Y todas estas volteretas que se dan en la cancha terminan sacando... Pero esta es una jugada de segunda amarilla. Sí, no, no, pero hay una con Wander que prácticamente no se le expulsan. No, pero un planchazo. Ahí luego también lo echó el VAR. Aquí hay amarilla. Pero esta es una segunda amarilla. Es que va directo al jugador ahí. Directo al jugador con el corazón. Igual se concentran mayoritariamente en este último año. Sí. El primer año lo echaron como una vez. De ahora... Lárgalo. Ya, ya está. Tenemos la otra con... Esta es la última. Pancorazos dolen. Este no. Esta es la menos violenta. Sí. Ya. ¿Plea un poquito de fútbol? Vamos con el compás. Claro que compensó también la expulsión de Falcón. Después se le dificultó el partido con lo gol. Y después le tienes que expulsar a otro jugador, a Everton. Y lo termina ganando bien. Acá la de la Supercopa. Esa tampoco la voy a defender, pero bueno. ¿Quién es Tobar, el árbitro, no? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la unión con... ¿Qué tiene que ver Falcón acá? Anoche pasó, ¿no? Anoche. Labril le pegó... Cambiamos, cambiamos. Cambiamos la cara. Cambiamos partido. ¿Qué tiene que ver eso? Pero esto es culpa de Falcón también, ¿no? No. No, pero es jugada similar según la producción. Esa es una tensión. Nada que ver. Nada que ver. Yo le dije lo mismo. No me acordaba de qué te queda en la... Se me le empujó un poquito la cabeza. Aquí no... Cae como si me hubiera pegado. Ese fue el empujón del... Igual, pero exagera a Contreras también. Claro. La de Falcón. Sí, pero está graciosa. No, no, no es el mismo nivel. Nada que ver. No, para mí no son jugadas comparables. Pero bueno. Están tratando de... La producción está tratando de que de... De descalificar las expulsiones. Se lo siguen dando a Paiva, ¿no? Porque para mí el gol en contra es indudable. Autocorte. Que no sé si al arco. No, se ha robado al arco de ninguna manera. Era gol de volados. Pero rebota en Pereira. Pereira ya había hecho un gol en contra contra Iquique. No, estamos hablando del gol de Paiva, ¿no? Se acabó la saquía de goleador. Ah, no, vamos. Se lo dieron a Paiva. Sí. Y acá viene un lindo gol, ¿eh? Sí, Chaco Martínez. Mejor jugador de Erten y lo sacó... Mirá el pase que da. Tuco Contreras, buen jugador. Lea Fernández. Martín se frena. Martín se frena acá. Ve que no hay nadie. El central que da el primer paro la tiene que tirar de la cresta. No hay chavos. No sé ahí lo que pasa en la espalda. Ustedes son jóvenes, pero me van a acordar. El piche escudero. El... El win. Chaco Martínez. Y aquí viene la jugada. Riquelme. Riquelme. Amarillo. Que lo habían sacado el partido anterior porque juega casi siempre con Amarillo antes de los 30 primeros minutos. Tuve una historia en Coquimbo. En el entretiempo dijimos que tenía tres jugadores aponectados y que empezar con tres jugadores aponectados en el segundo tiempo es muy difícil. Aquí va Palacios. Buena atajada. Muy buena atajada. El alcor. Del portero González. Y hacia el otro lado, ¿no? Sí, porque se desvía. Se desvía. Hubo buenas atajadas. A veces que hubo muchos goles hubo buenas atajadas. Tuvo buenas... Claudio tuvo buenas atajadas. El problema es que Johnny me va a corregir si me equivoco. Él no es alto. Entonces, todo lo que es centro no participa. Abajo de los palos es maravilloso. Automáticamente se meten al arco cuando no les va bien saliendo. Esto es indiscutible. Sí, no, lo toman la camiseta. Con Amarilla. Con Amarilla. No hay intención de jugar el balón. Reglamento. Y Zavara parece que no lo sabía, ¿no? Sí. Ahora, un foul innecesario lejos del área termina complicando a su equipo. Y acá se apagó Everton. Sí. Se entregó, pero igual... Es que sabés que los dos están como bajando y recién están subiendo. Mira. Creo que se desvía también. Lo saltan también. Creo que se desvía la... Pereira está... Se estorban entre ellos, ¿no? Madrid y Pereira, claro. Lo saltan muy poco. Aquí tiene que salir el arquero. Tiene que ganar un cabezazo. Mira. Talento. O los chicos o... Ahora Axel... Axel Ríos rebotó contra una muralla. Sí, quien te escuchó. Seguió sin laterales, Everton. Te escuchó, ahora está más rápido. ¿Por qué estaba tan enojado Palacio? A ti te lo digo. Con el público. No sé, se le preguntó después del partido y... Qué bien definido. Dijo que algunos... Le gusta ese palo. Estaba acallando algunas críticas. Pero no se refirió a quién. Yo, por lo que supe después, parece que el público no se estaba comportando muy bien con él durante el partido. Lo que yo leí, lo que me contaron es que... Dedicó a los comentarios extra futbolísticos que hacían al respecto de él. Eso fue. Jason, le pego acá. Que le caía mal que hablaran cosas que no eran ciertas. Metían la vida familiar y cosas por el estilo. Acá Everton estaba entregadísimo. No, estaba entregado. Sin laterales. Porque entró Guacene y Axel Río. Yo vi el partido y encontré que Everton se entregó en el 1-1 y estaba conforme. Y quedaba... Sí, estaba demasiado. Respetó demasiado Colo-Colo. Exacto. No quiso atacar más. Con el equipo que armó. Y además, o sea... Un torneo que recién está comenzando como... Qué linda la carrera. 4-1. Acá yo dije, me hizo recordar el gol de Ramírez de Salzarito. Ah, pero ese fue un golazo al ángulo. Me hizo recordar. Y salieron todos los goles diciendo, pero ¿cómo vas a comparar? Es por lo lejos, claro. Yo dije que me hacía acordar. No dije que tenía ni mejor. Ahí está. Expulsado Luke Schaefer al final del partido. ¿Qué es una taja ahí? Toro. Es un golazo. Como Luke de Ioni, ¿eh? Pero largo. No, yo pasaba por la real travesa año. Y la agarraba. Difícil. Toro, toro. Y yape. Y yape, güey. Marcos Millape. Alcancé a reconocer. Golazo, pero se lo comió el arquero. Juega la pelota. ¿Quién agar más el alcohol en el gol de Lucas? Que le molestaba el jugador que venía volviendo el upside. Ah, también. ¿Viste? Millape tenía dos opciones, Johnny. Ser modelo o jugar fútbol. Está bien que coman filetes. Con la tierra, mire, ¿eh? Todas tienen derecho a filetear. Ya, a filetear. A filetear. El gol de Cepeda, que me hizo recordar este gol. También el gesto técnico con todo el pie estirado cuando le pega es maravilloso. De sobrepique, también. ¿Puedo marchar? Ahí está. Mirá. Eso es lo que reclama Ronaldo. Mirá cómo estira todo el pie. El side de Pizarro. Mirá, todo el pie. Claro. Ah, él se viene marchando. Se viene volviendo la cancha. Eso es lo que le molesta, pero... El árbitro es muy razonable. Dijo nuestro compañero Fuyú que se parece mucho a Mar González. Sí, yo lo veo parecido. ¿Y el técnico de Ayrton a Luzga? ¿A Mar? Sí, como los gestos. Hasta la cara. Es molesta, po. ¿Al arquero? Molesta, porque interfiere en la trayectoria de la pelota. Está al lado. No. El que molesta ahí es... Son los centrales. Centrales de Everton. Claro. No, está por afuera de la cancha. En ningún momento está en la línea... No llegaba. Tú llegabas a lo mejor, Johnny, pero... Perdiste la pelota por el gallo que iba pasando, pero bueno. No, pero si está... Mira, no está ni en frente, afuera de la cancha. Queda afuera, tú, Loma. No está, cabrón, no. Vieron, hombre, pero ahí... Casi la peino. Qué locura, ¿eh? Bueno, Colo Colo juega con Cerro Porteño, un partido muy importante porque es el rival con el que se supone que va a disputar la clasificación octavo. Tiene a Fluminense en el grupo, que uno asume que va a clasificar sin problema. Y después están Colo Colo y Cerro Porteño con las otras fuerzas y Colo Colo recibe en el Estadio Monumental este miércoles a Cerro Porteño, que ha rebontado un poquito en el torneo paraguayo. Ganó los últimos dos partidos, no le sobra nada tampoco, pero es como la especialidad de Almirón, ¿no? ¿Quién sale de este equipo? Dicen que volados. Yo digo, no necesariamente, o sea, por Vidal, obviamente, pero también porque no sé si ante un rival de más galones va a jugar con Palacio de Volante más los tres de arriba. La información que hoy día... Va a incorporar un mediocampista probablemente y si así sale, ¿quién? Sale volados, es la información que escuché hoy. Una radio muy importante también de Santiago Vichy. ¿Cómo está la cancha Vichy? Mejor. Porque no se podía ver... Como muchos de nosotros, tiene un buen lejo. ¿Ya? Pero no se levantó tanto como en otras oportunidades. Se veía un poquito mejor, cambiaron, pusieron rollo, champiaron nuevamente, pero la verdad que no se levantó tanto. Y tampoco votó, viste, cuando está la... No salió tanto pasto tampoco. No, la irregularidad no. Por lo menos por televisión no se veían... No, no, tenía... No se veía tan fea. No, no, y además como que no influyó tanto en el juego. Si hubo un partido, no me acuerdo. Es que la vuelta voló, por eso. Por la U, acuérdate que hubo varios... David, ¿no? La verdad es que iba a rematar, se aporta mal, pero se salía el pasto, estaba panchada. Claro. Se lesionó incluso... También Fuente. Se lesiona Fuente por no apoyarse. Sí, yo siento que es difícil hacer una evaluación muy profunda del funcionamiento porque el partido se desvirtúa muy temprano, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es al revés. Yo creo que Colo Colo tenía obligaciones y cuando hace el gol no pudo manejar el partido. No lo pudo manejar. Y después, bueno, las expulsiones, ya ahí se arma... En un momento Palma me dice, dígame cómo se para Everton. No sé, porque no tenía lateral en la banca, porque tuvo que hacer lo que pudo, más que lo que quiso el entrenador de Everton. Además los números no se ven, así que es más difícil todavía. Sí. Y empezó a poner jugadores más que especialistas, ¿no? Y ahí está porque... La dificultad de Everton, ¿cuántos jugadores se le fueron? ¿13, 14 jugadores? Sí, varios. Y llegaron 15, 16 jugadores. Cambio de técnico. Es lo que pasa con Calera. Usted arrancó con un técnico con 15 jugadores nuevos. Tres fechas se va. Se va. Y aparece, o sea, el técnico no le puede dar funcionamiento a un equipo y aparece otro entrenador con un sistema diferente a 25 jugadores. Difícil. Si le aburre lo que digo... No, no, es que lo que yo digo es, desde el punto de vista de evaluar cómo perfilamos a Colo Colo en pensando en Cerro Porteño... Es que por eso yo me refería, le di argumentos necesarios como para decirle que acá todo lo que se pueda ahorrar energía es bienvenido. Y no pudo ahorrar energía. No pudo. Es verdad eso. Sí, porque le había puesto Tarega a Guique ya a esa altura, le había ganado Higgins. Y quedaba nueve puntos, ¿no? Si perdía. Sí. Después, bueno, los goles abren el partido, claramente, el gol de Wimberg, pero hasta la expulsión de Riquelme le costó marcar supremacía a Colo Colo. Sí, tuvo el remate de afuera. Pero no era un Colo Colo superior. No. Neverton como conformado con el empate. Eso es lo que me faltó un poquito más de Everton. Y ahora, en ese sentido juvenal, ¿tú crees que Almirón debería poner a Falcón de titular en Copa Libertadores, o no? Buena pregunta, ¿eh? Cada vez se hace más difícil. Muy buena pregunta. Sostenerlo. Yo creo que Falcón juega mejor los partidos de más concentración. Es perfectible la participación de Falcón, pero hace rato que uno de sus técnicos tiene que ubicarlo dentro del rol de caudillo, de líder. No sé qué rol tiene dentro de la cancha, porque es un buen jugador. Sin embargo, en Copa Libertadores, estos pequeños detalles, hay muchas veces, ¿no es cierto?, que en igualdad de condiciones queda un equipo afuera por una torpeza, una calentura. O sea, si él se calentó en este partido, en Copa Libertadores hay rivales mucho más competitivos. ¿Qué dice Amor? Dice, ¿sabes qué? Mira toda la cantidad de errores que ha cometido Falcón. Y a mí me han dado poca oportunidad. Y un jugador que juega bien, que uno dice es de gusto de muchos de acá y puede fácilmente jugar con saldilla, tiene buena salida, tiene altura y es mucho más tranquilo, más mesurado en ese tipo de cosas de ir a encarar y a pelearse con los jugadores. Para sacar a un titular, para sacar a un titular titular, hay otras conductas que el técnico tiene que evaluar. Como por ejemplo, que en Copa Libertadores, al límite, al límite, tú no te puedes dar esos lujitos, estás gritando, de pegar una chuleta de más, y Falcón hace rato que viene con eso. Sí, yo creo que hay ciertas posiciones donde además no tiene Colo Colo cambio y en esta posición sí, está Amor ahí esperando a su oportunidad. O sea, en rigor Manuel, en Copa Libertadores hay equipos muy superiores a Colo Colo y la única forma eventualmente de competir con ellos, a lo menos, es con los 11, con los 11 de entrada, con los 11 de salida. Pero Falcón en Copa Libertadores creo que no, no sé si alguna vez provocó alguna... Sabe dónde lo hace, ese es el punto. No, una vez cometió un error en Colombia que se la expulsara... Se equivocó saliendo, pero perdió una plata saliendo, fue una pachotada. Si no, que sale jugando mal, claro. Esas cosas pasan. Pero en general juega bien Copa Libertadores, Falcón. Claro, lo que pasa es que, pucha, tiene el doble riesgo. Si el técnico le dice que se modere, Falcón puede perder buena parte de sus características. Claro. Si le das chip el hilo, o sea, si no tiene consecuencias lo que hizo en este partido, puede que insista en un... Porque, ¿sabes qué? Si hay algo que tienen los paraguayos que son vivos y saben... Y yo creo que, básicamente, Falcón, con el historial que tiene, lo pueden perfectamente ir a buscar. Sí, yo... Por lo menos Almirón le bajó el perfil. Hoy día le preguntaron y... Dijo que son cosas que pasan, que por ahora no tenía pensado conversar con él. Esta es la primera vez que... O sea, que él no tomaba en cuenta lo que había pasado anteriormente. Pero en un momento, Quintero, ¿te acuerdas que para él era Saldiva y Amor? Y ahí tuvo problemas Amor y entra Falcón. O sea, en rigor... Acuérdate que hizo línea de tres también para que pudieran jugar los tres. Almirón no toma ninguna medida acá, está bien. Pero... Estén seguro que el historial para atrás se lo sabe de memoria. Sí, yo siento que no va a tomar medidas ahora por esto, pero... Por supuesto, si hay reincidencia... Porque, insisto, hay ciertas posiciones donde no hay reemplazo, pero... Hay un central como Amor que podría perfectamente ganar su lugar. Oigan ustedes, principalmente Toby y Gonzalo, ¿sabían que en Max se encuentran de todo? ¡Guau! ¿En serio hay de todo? ¿Hay de todo? ¡En serio, sí! Max tendrá todos los contenidos para todo momento, toda la familia. Fíjense. Fíjense. Van a tener los mejores reality y películas, además de contenido para los niños. Ya me la estoy... Por eso, Max es mucho más que ver Suscríbete Ahora. Un montón de contenidos, un montón. Bien. Universidad de Chile, líder junto a Iquique. Ayer, sólido partido en Calama. Fue muy bien la U. Contra un regal que, sobre todo en los primeros minutos, hizo sentir su localidad. Estaba invicto hace casi un año, Cobrelova, jugando en Calama. Creo que la U aguantó bien el chaparrón al principio y después aprovechó el penal de González a Palacios en un contraataque para abrir el encuentro. Arbitraje de Piero Massa. Los primeros minutos tienen esta jugada como la más destacada, que es un centro que pasa hasta el otro lado y era un golazo de Juan Leiva. Son los primeros minutos que está el ahogo. Es complicado. Fue muy bien Juan Leiva. Se prendió Correlova un poquito, viene jugando de la misma forma, presionando, yendo a buscar los partidos. En Calama, por lo menos, venía jugando así. Se prendió y encontró un equipo que jugaba bastante bien. Después, creo que la U le trató de jugar igual, igual y por nombres creo que lo termina pasando. Ahora, ayuda muchísimo la cancha, Vichy. Buena cancha. Oye, colectivamente Fernández es intratable. Yo creo que cuando el tipo está, va a jugar más para el equipo que para él, es un pedazo de jugador. Yo creo que el salto de Palacios salva a González de la roja. Porque exagera mucho el penal de González. Evitable, completamente buena ejecución. Hace una cosa, Vichy, muy particular. Porque si uno ve la inclinación del cuerpo, parece que le va a pegar acá. Cambia al final. Tiene muchas facilidades. Ayer pateó un córner de derecha, otro de izquierda. Sí, no, increíble. Después Arancidio en esta jugada personal. Había tres jugadores de Correlova esperando el centro y le terminó pegando el palo. A traer a goles. Están tres compañeros atrás de él. ¿Qué pasa si se deja caer? Sí, lo mismo pensé. Estaba la tentación para dejarse caer. Lo toca, no sé, ¿no te das cuenta si lo toca o no lo toca? No llega, toca un poquito el entrenador. Lo toca que lo suelta. Después viene... Jugó muy bien Guerrero. Bueno, jugó bien Lagos en general. Y sé, lo que más me gustó fue esto, la colectividad que tuvieron para jugar. No vi tantos remates de Fernández, no vi tantos remates de Palacios de 40 metros, 50 metros. Entonces, eso más las pasaron laterales, fueron claves. ¿Juega a ver en ese pibe? Muy bien. Pero aquí se ve bien físicamente. Es un sonido por 80 metros. ¿Sabés qué lo veo yo? Yo veo un equipo confiado en lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y cómo cambia la altura Ormazábal y Guerrero todo el tiempo. Uno viene por dentro, el otro afuera. Y es lo de Morales también. Quizás lo que no te corre Díaz, lo corre Poblete. ¿Qué es Poblete que está corriendo? Eso es anónimo. No sé cuántos kilómetros hace Poblete por el partido. Esto era un golazo. Sí, sí, era un golazo. Era una jugada que empezó en el área de la U en un corner a favor de Cobreloa. Nadie marca Morales. Y hay seis jugadores de la U. Bueno, todos miran dónde está Tapia, de hecho. Buen pase aquí. Si esto terminaba con gol de Guerrero, gran cruce de espejo. Después la jugada le va a quedar a... 30 toques. Hay seis jugadores de la U dentro del área. ¿Cómo podemos volver un poquito para atrás, no? A Poblete sí, claro. Más tarde, a la noche. Y después el gol de Morales. Por insistencia, gol. Más tarde, ¿eh? Más tarde podemos volver un poquito para atrás, ¿no? Ya vamos a revisar el gol por separado. Bueno, contemos cuántos segundos está Morales solo. Esperándose. Llega uno, pero por el medio, pero no lo marca. Acá creo que se equivocó Fernández. Tenía pase, se queda demasiado con el balón y es excelente esto de... Buen pase también. Pero se queda a mitad de camino Castellón, ¿o no? Voy o no voy, o salgo con todo o no salgo. Me falta un cachito de Castellón, es un buen arquero, pero creo que todavía le falta en la U. Después tiene una buena tapada. La pelota, por ejemplo, un mano a mano entra por el medio al arco. Pero ponte tú, acá el arquero Avellanea en una jugada parecida... No fue la guía. Qué bien picó Guerrero. Mira, mira, mira. La pelota también de Fernández. Pero la posición del arquero es como la vida misma. Mientras más estirado está mejor, ¿eh? Se dice. Porque cubre más espacio. Más espacio. Arquerazo Avellanea, ¿eh? Arquerazo. Javier el flaco. Sí. Valiente. Valiente, muy valiente. Y tiene un gran... Ese mismo a lo mejor pudo haber hecho Castellón en la anterior. Ah, aquí gana, sí. Aquí era el empate, que habría sido injusto, si se quiere, del trámite, pero ha sido el fútbol, ¿no? Hacía el fútbol. Salta con mucha... Salta bien. Y dígame, a ver, ¿no fue falta sobre Morales? Puede ser, puede ser. Esto es un gran mérito de Morales. No, no pasa. Porque no es un buen pase de día. Y no es egoísta. Y no es egoísta, exactamente. No, y aparte, en otro momento, en otro partido, en otras circunstancias, le pega la ruta. Porque si eso lo hace... Pero de apresurado. Él no. Él no. Él lo primero que piensa siempre en el colectivo. Y el minutaje, ¿no? Es que es importante también. Fue a los 89 esta cosa. Empezó en su propia área. ¿Quién dijo que estaba mal físicamente, pero era el sub-23? Tenía... No, que tenía los pliegues. Pliegues cutáneos. Es que era de hueso gordo, se lo olvidó explicar esa cosa. Estuvo a ser violento, claro. Aquí está, pero... No, pero del arranque, por favor, señor director. Desde el arranque. Pepezone. Desde que corre Guerrero. Desde el área. Mira. Desde el córner. Morales, mira a Morales. Desde el córner a favor de... No tenemos los derechos para mostrarlo desde el área. Desde el córner en favor de Correloa. De Guerrero. Cuando sale Guerrero. Morales levanta la mano y levanta la mano y levanta la mano. Hasta que le llega, ¿no? Voy. Ocho segundos estuvo solo. Ese producto de la altura, ese gol... ¿Te acuerdas? Digo, Correloa nunca pudo resolver, pero todo un juego en algo. Ahí está, mire. Está tapado. Uno. Dos. Tres. Siga. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La cantidad, joven, la buque hay. Un, dos, tres, cuatro. Seis en el área. Los tres centrales atrás, más el respaldo del volante con tensión, Marcelo Vidalgo. Quince segundos. Y Díaz y Tapia están dos metros más atrás. Para los que no estuvieron el viernes, entrevistamos a Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez fue el viernes, ¿no? Sí. Y después del partido de la U me escribió, sí, sobre Morales, justamente, que le preguntamos. Ya. Lo encuentra que está en un momento... O sea, que sigue como lateral, creciendo, que está muy fuerte. ¿Se acuerdan que el año pasado... El lateral para la Selección Nacional, ¿no? Llegaba, claro, llegaba al minuto sesenta, el año pasado. Se calaba mucho, se había calambrado casi siempre. Ahora aprendió, aprendió a manejar ese... Y le tocó, le tocó un lado difícil con arancía a veces cargándose por ahí. Yo creo, Manuel, o profe, que más por los tres centrales también, porque el recorrido es más corto al ser más... Claro. Pero jugó bueno. Cuando jugó con línea de cuatro el año pasado, terminó jugando muy bien. Y muchos partidos con línea de cuatro y terminó bien. Mejoró bastante Gonzalo, que era los cierres. ¿Te acuerdas que tenía un problema también? Sí, sí, sí. Que le costaba cerrar y le ganaban la espalda. Los centros para la asistencia. Porque le ganaban por dentro, entonces... Estás entrando muy bien, ¿eh? No, aparte... Estás muy bien. Estamos viendo a Morales. Sí, sí, está un seguimiento a Morales. Aquí hay una pelota que pelea con Leiva. Ahora, yo te digo, pocos laterales llegan tanto al línea de fondo... Con tanta claridad. Y muy pocos levantan cabeza y su centro... Aunque el centro no llegue a destino, porque no siempre va a llegar, pero por lo menos va... Uno ve la intención hacia quién va la pelota, ¿no? A veces llega un defensor o el arquero, pero... De lateral a lateral. ¿20 años? De lateral a lateral. Tiene todavía. Sí, cumple con la regla del sub-21. Acá fue una jugada muy buena que había tenido antes Ormazaba, el que llegó a rematar en el área chica. Lo bloquearon y le cae a Morales. De todas maneras, yo creo que él ataca mejor de lo que defiende. Le dejó, le dejó. Pero también es verdad, Vici, que le tocó una... Creo que él quedó muy expuesto en una defensa muy mala que armó la una en algún momento. También. O sea, que... Le tocaron, siendo muy chico, le tocaron jugar en Universidad de Chile sin funcionamiento. Que no tenía un central que lo respaldara mucho él en el duelo. Lo que pasa es que hay que sacar cuenta, González, en el sentido de que... Voy a decir, ¿quién jugó por ese lado? De Cobreloa. A Arancibia. Voy a decir, Arancibia, si lo dejo... Si lo dejo correr, me va a matar. O sea, no voy a atacar porque este me va a agarrar completamente en Bolaina todo el tiempo. Si no me hago, atacó mucho. Y Enazabal también es un acierto, ¿eh? En el segundo tiempo... Muy bien, también. No sé quién lo trajo, pero no fue el técnico, ¿no? Con Masabal... Ferencia. No, pero está jugando a un nivel superlativo. Así como algunas veces se lo critica porque lo detrae un dirigente y mal. Con Masabal... Jo, está jugando muy bien. Muy buen jugador. Y Con Masabal de O'Higgins, ¿no? O'Higgins. O'Higgins. Y ese... Algo que dijo Gustavo Álvarez, que yo le encontré razón, dijo después del partido que manejaron bien... O sea, tuvieron precisión en los pases y que Cobreloa dejó espacio porque fue a presionar lejos y entre que la U movió bien la pelota y que se cansó Cobreloa de esa presión, quedaron demasiado... Hubo momentos que trataban de seguir a Guerrero y a Ormazabal, que cambiaban funciones. Como que uno iba hacia afuera y no tenían referencia. Entonces ese movimiento no lo encontraron nunca. Le costó mucho al lateral izquierdo Campos y a... Palma. Palma, perdón. A Palma y a... Y a García a hacer esa. Porque entre ellos iban tratando de seguir y de verdad los volvieron locos. ¿Cómo le fue a usted en Calama? ¿Bien? Bien. ¿Qué? Bien, bien, bien. Un señor muy enojado al final porque creía que había mano de... Sí, la despeguieron mucho eso. Sí, mucho, mucho. Hoy día, incluso hoy día. ¿Se pegó en el muslo? No, no. No, cuando se apoya le pegan la mano. Pero la plata se va alejando del área, ¿no? No, no, no. La de Morales. No, 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 no. ¿Tá está? No, una de Tapia. No, no. Que se enreda Tapia con Poblete. No, yo me equivoqué de partido. Fue en la Unión Española que pegó en el muslo. El saltito ese fue maravilloso. El salto es lo que salva, creo, a González, que no lo echen. Porque... En el circo. Cumple con todas las condiciones para que lo expulsen a González. No, la mano de Tapia es antes del tercer gol, la que piden. Pero no es mano, le pega entre medio de las piernas. Ah, exacto. Y por eso la pelota se frena. Porque da en una zona blanda. Se vio... Manuel, se vio mejor con Tapia que con Ojea, la U, atrás. ¿Qué pareció? Y eso con Ojea le costó... O sea, que tenía jugadores rápidos por fuera. Insaurralde y generalmente Arancía, que se cargó por ahí. No son rivales fáciles para centrales que no... Igual es meritorio lo de Tapia. Porque le ha tocado duro. Lo ha pasado mal. Ha sido uno de los jugadores en los malos momentos de la U más apuntado. Y cualquier otro jugador podría haber levantado la mano y haber dicho yo me voy, ya no resisto más todo este... Hostigamiento por su mal rendimiento. Pero también porque se ensañan. Yo he oído una moleora de carne el tema de apuntar a ciertos jugadores. Y el tipo eligió quedarse en la U, tratar de dar la vuelta. Y si bien no jugó un partido brillante, jugó un correcto partido. Y fue importante en la recuperación de la... De la... La U... Los grandes precios de la U. Y las críticas son por lo que costó. Más apagado en el último tiempo. Y ahí yo creo que marca la diferencia con Morales. Morales es un... En mi criterio es uno de los mejores ejemplos de qué debe hacer un jugador joven para... Morales tuvo. No solo la mala actuación inicial, porque no partió bien en la Universidad de Chile. Tuvo que resistir la petición permanente de los técnicos y de los hinchas para que trajeran un lateral izquierdo, que de hecho no trajo la Universidad de Chile. Y este año el... Yo pensé que el... ¿Pero cuándo lo trajo? Vicente Fernández. No, lo trajo para completar plantel, para algo lógico de la U. Bueno, pero si se lesionó Castro o algo. No, pues si... Acá no te podías quedar con un lateral. No tenía más. Jugaban al día. Pero la U optó porque se quedaran Castro y Morales. Eso ha tenido bastante coherencia. Yo me acuerdo que acá decían, vayan a buscar a Campuzano, vayan a buscar, no sé, a lateral izquierdo. Me nombraron como cuatro, compadre. No hay ninguno de todos los que nombraron que estén jugando primero, que son más que Castro ni que Morales. Bueno, pero la U tomó una definición con ellos y los dejó a los dos. Se le podrán criticar muchas cosas a la U, pero la U decidió que se quedaran ellos dos o no. Pero es parte de la lógica, si tiene buenos jugadores, no hay que ser ciego. Pero en algún momento se pudo tentar y decir, voy a buscar un jugador grande, experimentado. Se quedó con Morales y Castro. Porque Fernández llega seis meses porque se rompió la rodilla a Castro y no se podía quedar con un lateral. ¿Sabes una de las cosas? Termina contra todos los Morales. Y lo de Nico Córdoba pudo haber sido la lápida a Morales. Sí, con Morales. Anímicamente, dices tú. Sí, porque ¿sabes qué? Quedarse fuera un sudamericano. Quedarse fuera por la raza. Yo no culpo a Nico Córdoba. La evaluación de Nico Córdoba que hace de los jugadores que seleccionan lo hace de acuerdo a su propio criterio. Él viene de un medio donde la condición física es mucho más importante que acá. Y donde tal vez para esa posición los italianos habitualmente tienen gente de, qué sé yo, de gran despliegue físico. Pero me da la sensación, y sobre todo en este partido en Calama, donde se requiere de otra condición, que Morales no solo, no le afectó nada de lo que pasó en el último tiempo, sino que además se va a imponer, se debería terminar imponiendo solo. Lo que pasa es que Aldo, que al final no lo llama, no por un tema futbolístico, lo llama por un tema biológico más que nada. Por eso. Pero por lo futbolístico podría fácilmente haber jugado y haberlo guiado un poco más para que a lo mejor bajara un poco el porcentaje de Grasa. Pero para el estado de la selección demostró, y los últimos partidos que fue la figura de la U, con seis asistencias. O sea, yo creo que ahí, claro, hay un error. Yo entiendo que Córdoba viene, claro, con un sistema de allá diferente, que tiene que cambiar esos morales, pero no dejándolo fuera. O sea, porque hay un castigo ahí. Yo creo que por fútbol debería haber estado. A mí me gustaría destacarlo de lo que dijo Gonzalo sobre Tapia, con todo el argumento que ella expuso. Pero acá hay un gran mérito del entrenador. Sí, ya es. Decubrirlo. También le pasó a Gareca, ¿no? Llamando a Vargas, diciendo, bueno, le fue bien, pero si le iba mal, ¿qué decimos nosotros? ¿Para qué lo llamó? Y acá lo de Tapia es, él decide ponerlo en cancha. Evidentemente hay una evaluación del jugador, pero el que pone las boleinas sobre la mesa es el técnico, ¿no? Porque si pone a Tapia y le va mal, todo el mundo es, mirá, puso a Tapia. O sea, el chico tiene mucho mérito, pero también es entrenador. Pero también el respaldo, también lo puso bien protegido, Vichy. Sí, sí. También. Que los equipos, Johnny, los equipos se acostumbran a perder. Los equipos se acostumbran, ¿no es cierto?, a ser irregulares. Y la U venía de años de ese comportamiento. Yo creo que la gran virtud, o una de las grandes virtudes que ha tenido Álvarez, es que ha logrado hacer que la U sea permanente. Sea permanente, sea sostenido, no tenga altibajos. Ha logrado un rendimiento colectivo muy bueno. Bueno, individualmente lo está sosteniendo con jugadores que vienen de muy buena forma. Estamos hablando de Ormazá, de Morales, de Marcelo Díaz, de los dos delanteros, de los tres delanteros. O sea, no estamos hablando solamente que el técnico, entre comillas, puso bueno a uno o dos jugadores. Sino que el nivel colectivo de la U hace que uno vaya a ver el partido diciendo, ya, pero si no resulta el delantero, están otros dos delanteros. Bueno, eso es un gran detalle, porque es lo que yo creo que le pasó en Guachipato. Cuando hicimos todos los balances del año, costaba encontrar el jugador del año de Guachipato. Claro, porque era, no sé, la figura fue Gustavo Álvaro, era colectivamente Guachipato. Algunos, Montes, Cris Martínez, qué sé yo, Nico Ramírez, Semúlvea, pero no había un jugador que uno decía, no, esta fue la figura de Guachipato y después viene el resto. Y en la U está pasando un poco lo mismo. O sea, algunos encontrarán el mejor del año en Masábal, otro a Guerrero y otro a Leandro Fernández. De hecho, todavía ni siquiera se incrusta en el equipo Lucas Asad y en general es el equipo el que está entregando esa sensación de que es un equipo confiable y eso es mucho mérito del entrenador. O sea, es que tiene la faceta defensiva, porque yo creo que la parte ofensiva es muy interesante, estamos viendo cómo se están proyectando los laterales y se mueven los interiores, por pasillos interiores, digo. Pero cuando la U se cierra, da una sensación de que es un cerrojo. O sea, los minutos que Cobreló lo tuvo contra su arco, salvo ese tiro de Leiva, que es una pelota que se pasa de un lado para otro y Leiva se hace ese gol de una genialidad, te da poca opción de rematar. Está bien cerrada la U, Calderón, Saldivia y el mismo Tapia son valientes. O sea, si el remate viene, no se dan vueltas, esperan de frente, está bien bloqueada la zona, no hay espacio. Bueno, le pasó a Colo-Colo, cuando pierde el partido, el primer tiempo que Colo-Colo no llegó al arco. Le ha pasado a los rivales de la U en general, cuesta rematar al arco. Salvo Cobrelá. Agregale algo que es un sinónimo inequívoco de los equipos que van a pelear el campeonato, que es un plantel en este momento sin ruido. Sí, sin problemas, claro. O sea, uno no se imagina el técnico mandándole mensajes, ¿no es cierto? Hasta la barra está bien comportada en la U, que es un elemento tremendamente importante. Para ahora, los jugadores están piolitas, únicas y exclusivamente la cancha, están sacando rédito a aquella parte futbolística. Y yo creo que tiene, aunque sea tempranero, ¿no? Pero tiene... No es malo. Está haciendo un muy buen trabajo Álvaro, fíjate. Yo creo que cuando uno juega en equipos chicos y va a enfrentar a equipos grandes, uno sabe que siempre se paran o tratan de pararse siempre igual en todos lados. ¿Sí? Y cuando vos ves que empiezan a flaquear, decís, bueno, acá lo atacamos. Yo creo que Álvarez le dio la posibilidad a la Universidad de Chile de pararse en todos lados parecido, ¿no? Igual, pero hasta ahora no he visto refugiarse, no he visto... Que teníamos duda en el Monumental. Ahí, claro. Ahí fue todo un esquema ofensivo. Entonces, y los jugadores creo que tienen toda la confianza hoy, ¿no? Porque todos juegan, no hay ninguno que no juegue. Y él transmite eso también. Claro, sí, sí. Y después del partido respetuoso, nunca... Clarito. Es entretenido comentar. Yo comenté por la Radio Católica y comenté por el Estadio de la U y la experiencia para uno como comentarista es un agrado. O sea, de verdad son partidos entretenidos, interesantes de lo táctico. Sí, les seguí el hilo. Bueno, venía la U congresal, Aldo, que fue un muy buen partido. Muy buen partido, sí. Y te tocó... ¿Cómo estuvo el viaje, Aldo? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Hubo manifestaciones? ¿Hubo problemas con este posible cierre de la empresa? No, pero noté súper... Triste. Pero nos vamos a Católicos, ¿no? No, no. Ah, noté súper bajoneada la ciudad. La comunidad. Sí, tú para llegar al Estadio tenés que cruzar por la Villa de Guachipato, donde están la mayor parte de los trabajadores y uno siente el peso de la historia y siente fundamentalmente la dificultad de tomar una decisión. Debe haber pocas decisiones desde el punto de vista económico, más difícil para un gobierno que ésta. Es decir, nos hemos regido por el capitalismo un montón de tiempo y, por lo tanto, una empresa que no funciona en términos... ¿Cuántas personas? ¿20.000? No, son 2.000 trabajadores en Guachipato en sí y se dice que lo que están alrededor, la movilización, la tercerización... Las familias, con todo. Podría llegar a 20.000. Oye, detalles, detalles. Antes de irnos a la pausa, el estadio está precioso, el Zorro del Desierto, pero precioso realmente, no solo la cancha... ¿Sabes qué me llamó la atención? No sé si usted vio el homenaje que tiene... ¿Fernando Cornejo? ¿Fernando? Es que no es solo él. Fíjate que está lleno de murales por el estadio de Nelson Acosta, de Vicente Cantatore... Campeones, claro, Merelo, Puebla, Jorge Toro, el Choco Hermosilla, realmente... Los que han pasado por él. Está, el presidente Cobreloa, se ve la historia, se ve la historia, qué importante, se ve la historia. Que la gente, mentira, súper respetuosa siempre, hay alguien que se le sale un poco la cadena, pero... ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No, no, así que... Dios no sabía qué era, que era como que... Plata. Sí, que no habían... Masari, Masari. Que no habían pagado... Que está muy cara a la entrada o que está muy barata. Esto es plata. No, no, que hay un señor que está muy enojado por el penal de Tapia, que ojalá pudiéramos mostrar. Yo tenía otro señor que fue al estadio, que se puso en el lado de la U, que pagó 40 lucas por la entrada y preguntó si era con cariños en la cuestión. Desubicado, le dije yo. Ya, oye, y otro detalle. A pesar de las 40 lucas y todo, hubo 14, 15 tipos que se subieron a la reja, que taparon con lienzo. Bueno, pero ahí tienen más derechos, si gastaron esa plata... No, pero a lo que voy yo, a lo que voy yo, no pasó nada, porque al final lo peor que les puede pasar a ellos es caerse de mucha altura y lastimarse. Pero el mito de que la entran más cara, evitan que pasen este tipo de cosas, no es así. No, no fue así. Un lingote con cobre. No, este dama... Con 40 lucas, con todas las limitaciones, igual van a entrar los 10, 15... ¿Me regalaron algo de cobre o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Una lapicera? Lápiz. Una lapicera me regalaron. Hay gente muy... Fue antofagasta. Yo tengo un casco minero de Codelco. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, Eresano? Conciencia pura esto. Allá sobre y acá no cierra. Conciencia. ¿Ese también lo vistió Arturo? Sí, lo vistió Arturo. ¿A Arturito? Está con la partidura al revés. Usted tiene la part... Está partido al revés, claro. Sí. Él es de la derecha a izquierda, la tuya es de izquierda a derecha. Está partido al revés. Sí, pero en el estadio de Calama se veía lindo, no solo que está lindo, sino porque además había mucha gente. Y yo creo que el entusiasmo de Cobreloa también... Aldo, tengo un casco minero. Quédate, quédate. Donde de un lado usted lo pone y ve un casco minero. Lo da vuelta y ve a Neruda. Nuestro compañero Richard, que es nacido en Calama, lo quiere. Ninguna posibilidad, no. Ya ha ofrecido algo, ¿no? Único. El que tengo yo es único. Grande. ¿Es grande el gorro? Depende. Ya, vamos a la pausa. Cuando volvemos hablamos de Católica, Guachipato. Con cariño, sí. Sí. Pausa, hola. Sigue buscando la señal 2, 3 y HD. Recuerda que ahora nos sintonizas en TNT Sports y TNT Sports Premium. Premium. Sí, importante. Juanito. En pollo, fuente. ¿Dónde podrán encontrar el campeonato nacional? Ya, ¿dónde podrán encontrar el campeonato nacional? Ascenso, Copa Chile, Supercopa y muchos contenidos más. Te quiero ver viviendo lo mejor del deporte por TNT Sports. Aldo, tú estuviste en el estadio Cap, ex-Cap en realidad, estadio Guachipato. Estadio Guachipato. Creo que Guachipato está mejorando con respecto a lo que mostró a mí en su daño. De acuerdo. Creo que tuvo mala suerte, debió haber marcado al menos un gol. Pero tranquiliza un poco ver que el equipo ya tiene cierta estructura para afrontar la competencia internacional. Lo que no podemos decir, por ejemplo, de Cobresal. Que le viene muy complicado. Pudo ganar, Guachipato. Tuvo mala suerte. Sí, por eso creo que en el segundo tiempo hizo méritos para ganar. Lo que preocupa de la Católica es, uno, yo te diría la falta de... Que no se lo puede reprochar, pero en nada, el nuevo técnico que lleva cuatro entrenamientos. Sería absurdo pedirle algo que no puedo hacer ni con Núñez ni Valenzuela. Que tuvieron muchos más partidos y muchos más entrenamientos que él. Pero sigue siendo una falta de estructura más o menos definida. Se inclinó claramente por Pinares y por un mediocampo con Faría y Canales. Me llamó muchísimo la atención los problemas de Católica que tiene para armarse desde atrás. La cantidad de pelotas que perdió Canales. El afán por jugar el pelotazo largo que manda al sacrificio un San Pedri. Que debe ser el jugador más sufriente del fútbol chileno hasta el turno, ¿no? Sí. Aquí hay una polémica. Cobrar un gol. Increíblemente. ¿Cobrar un gol? Cobrar un gol, sí. Es que se vio gol. Yo quiero... Porque Guadalinias lo sanciona de inmediato. Y en el estadio pareció que picaba claramente adentro, pero no picó adentro. Mira. No, sobre la línea. Claro. Línea muy chula. Claro. Hizo una atajada a Pérez impresionante. Qué pelota que sacó, ¿eh? Qué impresionante. Volvió Pérez a jugar y nos lo han hecho gol en tres partidos. Aquí se lesiona a Monte. Yo pensé que era un desgarro, pero fue el tobillo. Rodilla, rodilla fue. Rodilla. No, la rodilla. Ah, el pensamiento. Interesante, Aldo, esa banda derecha Gutiérrez-Loyola. Pensamiento. Con Maximiliano Gutiérrez. Sí, que Loyola jugó como un tercer central por momento. Gutiérrez me es acordar al galgo... ¿Cómo se llama este galgo argentino? Gutiérrez. Jonás Gutiérrez. Jonás Gutiérrez. Jonás. Esta es la atajada. Yo creo que si aprende más Gutiérrez, va a ser jugador... Ahí lo salió ese de verano también, mirá. Martínez, sí. Va a ser jugador... Fue impresionante esta atajada. Para mí, Gutiérrez, vuelvo a repetir, se aprende el puesto a moverse un poquito mejor. Jugador internacional. Nos saltamos una jugada que para mí refleja lo mal que está defendiendo Católico. Aldo, me siento con usted, no me dan pelota. Pero yo te sigo, te estaba siguiendo, Lill. Repito, Gutiérrez se aprende la posición. Pero es que sabéis que tenéis tres jugadores en Guachipato. Loyola. Está Loyola, está Maximiliano Gutiérrez, está Joaquín Gutiérrez, que entró en los minutos finales. Yo en algún momento pensé que iba a poner a los Lloro en el mediocampo. Increíble esto. Pero no. Los palos que salvaron a Católica en el segundo tiempo. Primero Rodríguez. El salario me parece que fue por la puerta que estaba atrás. Sí, sí. El rebote, por si el rebote le quedaba. Esto fue increíble. No, esto es un milagro. Sí, no. Milagro. Milagro de Semana Santa para Católica. Es más fácil echarla dentro. Para mí Gutiérrez... Sí, la iglesia igual lo ayuda. Que queda muy pasado. Que ha pasado, sí. ¿Y vos? Nada más. Y sería todo. Hay un mano a mano por la derecha. Para mí Gutiérrez, ¿eh? Me pareció juvenal, ¿eh? Le re el color de zapato. ¿Pero cuál posición, Vichy? ¿Qué posición tiene que aprender? Es que Gutiérrez marcó el de punta, pero lo pusieron un poco más adelante. Sí. Y yo creo que se aprende. Gutiérrez. Maximiliano. Maximiliano. ¿Se aprende la posición? Ojo que puede ser un jugador muy interesante. Es joven. Jugó hasta mucho tiempo de central en las divisiones menores. Ahora... Me hace acordar a Jonás Gutiérrez. Del Newcastle. Mucho tiempo, ¿no? Presidente de la plata. Queda a jugar con Guachipato el miércoles. Guachipato, en la línea de lo que decía Aldo, podría tener más puntos de los que tiene. Hay un partido con la calera que, si bien no fue un equipo avasallador, terminó perdiendo un partido increíble. La jugada que le llegaron. Para ganar y perdió. Acá creo que también mereció ganar. Y lo de Católica es, cuesta de algo de lo que uno se pueda tomar para decir, bueno, va a revertir este mal momento pronto. Porque hay ciertas posiciones de la cancha donde todavía hay demasiadas dudas, sobre todo la mitad de la cancha, con la importancia que tiene en un equipo el funcionamiento de esa mitad de la cancha. Van cambiando constantemente los intérpretes y no encuentran soluciones. Y tiene, además, poca alternativa. No es que tenga, no sé... No, no es que uno diga, bueno, están lesionados este y este y... Fíjate, Gonzalo, que siempre que pasa esto, uno apela a que el técnico entrante se dice va a tocar la fibra íntima de este camarín. Y eso muchas veces demora, otras veces mal interpretado y otras veces sencillamente no se entiende o no se puede transferir. Yo creo que la Católica está en esa línea. Han habido miles de explicaciones, muchísimas, respecto a su rendimiento, ya salió un técnico a la tercera fecha, hubo un interino, ahora viene un técnico foráneo, que le guste o no, o guste o no, el tipo tiene que echar raíces, o sea, observar, mirar, que es muy distinto a solamente dirigir. A mí no me cae ninguna duda que ese día hizo lo mejor que pudo, pero desconoció el estadio, desconoció los rivales, no sabe cómo juegan, no sabe cuáles son las alternativas del rival, si va a cambiar a esta línea, si hace esto, si hace este otro. ¿Pero desconoce o desconoció? No, yo creo que desconoce. Desconoce. Yo creo que la doy, en cuatro días no se puede... No, para nada. No se puede saber. No, para el Guachipato no venía jugando así, encima, o sea... ¿Pero los jugadores no conocían el rival? Bueno... ¿Vos lo conocés siendo jugador? Claudio, en algún momento, que es lo que iba a decir, en algún momento tienen que despertar los jugadores de la Católica también, o sea, le echan la culpa a este, le echan la culpa a este otro, que no conocemos, que es lo del Nico Núñez, que viene un técnico de afuera, que hay un interior. En algún momento tienen que aparecer, digo yo, o sea, fueron cuatro veces campeón de esos logros, hay jugadores todavía en el plantel, en algún momento tienen que... Poco. Poco, sí, está bien, pero son los líderes. Pero viene del año pasado, Juan, ¿verdad? Ocho meses ya lleva así, y no es un tema de... Porque tú dices que eres jugador, se le han ido a muchos jugadores, han llegado algunos que no han sido los grandes refuerzos, pero tú dices, ¿puede dar más que esto? Es una buena pregunta. Claro, ¿puede dar más que esto? Porque Gonzalo dice en medio campo, lo viene hablando a Manuel del año pasado, en medio campo de la Católica, o sea, se desarmó la parte defensiva, la cantidad de errores que comete, y la parte, ¿para qué habla la parte de arriba? Porque finalmente se la puede arreglar San Pedro, pero ya cuando no hay un funcionamiento, ¿puede mejorar más esto? Yo siento que el partido con Cogresar el fin de semana, Aldo, es fundamental. Yo tenía mucha expectativa en torno, el reproche que suelo hacer habitualmente es que en Chile se cierran los procesos y se cierran, se va el técnico, no habla más, no queda una suerte de explicación de lo que pasó. Seguí con atención la entrevista de Nico Núñez en la radio Aden en la semana, y leí la del Mercurio el fin de semana. Y fíjate que... Para mí se equivoca. Es como cuando te hacen esos cuestionarios y te preguntan cuál es tu principal defecto, soy muy generoso, dice uno, la verdad que... Soy demasiado humilde. Sí, entonces le preguntan dos o tres veces cuál es la autocrítica que hace Nico Núñez, y la autocrítica que hace Núñez es la misma que se hace en términos generales en el medio, y que yo encuentro que es lo más antifutbolera que existe. La autocrítica es pedir jugadores que no nos trajeron, ¿ya? O sea, en la evaluación en general, ¿por qué pasa? Lo que está pasando en Católica es, yo hice una evaluación, pedí a los jugadores y nos trajeron los jugadores que pedí, trajeron otros, ¿ya? Que ese, pucha, que no nos da luz sobre lo que pasa en un plantel que aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los entendidos, los que están ahí, están muy dañados psicológicamente, o que perdió las claves... Se ve apático, Aldo, se ve un equipo apático, un equipo que no le importa ir ganando, que no le importa ir perdiendo, que hay algunos jugadores, por supuesto, que sacan la cara, sea Estean Pérez, yo creo que los centrales, Ampuero, se juega la vida en cada partido, pero hay otros que, sobre todo en mitad de cancha para arriba, no se conectan, no están marcando ninguna diferencia, están muy lejos de su nivel. Sí, yo no sé, Manuel, con el mismo tema, Aldo, yo no sé si... O sea, yo no sé si las declaraciones de Núñez son acertadas o no, si él necesitaba desahogarse, que bien que lo haya hecho, pero... Tarde. Pero, o sea, tarde, el encargado de arreglar esos problemas es él, no los dirigentes, el momento de chantarse en la mesa de toma de decisiones, digo yo, con el presidente y con Buljo Asich, ese era el momento en que un técnico tiene que decir, ¿sabe qué? Claro. Van tres jugadores que me traen que yo no los quería, quiero que me traigan uno de los que yo quiero. Ese es el momento de quiebre de un técnico en una institución. No es después, ¿no es cierto? No es después hablando porque, al menos de mi punto de vista, uno queda mal, es como que... Está bien. Es de rabia ya, de picado. Tú estuviste adentro para tomar decisiones, ¿por qué no las tomaste en ese tiempo? ¿Por qué no reclamaste antes? ¿Por qué no reclamaste antes? Le pasó a los mismos Magallanes, se queda con un plantel que era la primera vez, que llegan dos jugadores con suerte y después se termina yendo también. Lo terminan echando del equipo y le pasa lo mismo a la Católica. O sea, pide jugadores y no se los traen. ¿Y para qué te quedas si ya te pasó lo mismo en Magallanes? Esa es la política de usted de Magallanes. Ahora que entiendo que tienes que trabajar en... Yo no me meto ahí, pero yo creo que hay técnicos que dicen, ¿sabes qué? Hasta acá, ¿qué le pasó a García Ñulense? Lo mismo, le pasó lo mismo. Entonces, tienen que tomar decisiones, ¿sabes? O no me traen los jugadores, hay un ejemplo que pone que dice, no sé por qué no sacan a Franco y Santos, una cuestión así. Y resulta que él es el encargado de haberlo sacado. No es Bulgó así. Si a mí, yo llego a un plantel y no me gusta ese centro delantero, bueno, hay un momento en que tú te sientas con el gerente técnico y le dirás, ¿sabes qué? Yo no quiero a este jugador. Te pueden decir, ¿sabes qué? No, te tiene que quedar dentro. Bueno, pero conmigo este gallo no va a jugar, yo necesito otro. Pero eso pasó igual. Que lo dijo, yo no lo escuché nunca, no sé. No, no lo dijo, pero creo que ni siquiera fue a la gira, Dizán. ¿Cómo que se desligaba de la contratación? Dizán, no era culpa de él que le habían hecho un contrato. Lo que produce Núñez es que él pidió jugadores que no podían llegar porque estaban ocupados los... Con nombres, de hecho. Con dos jugadores. Ahora, en todo caso, yo creo que la crisis católica tiene que pasar en algún momento en el análisis de los técnicos que han estado en el último tiempo, el mismo Valenzuela, que ha estado más de alguna oportunidad, por un análisis futbolero en términos de qué quieren. Nunca me quedó claro si Nico Núñez escribía el sistema de 4-3-3, qué quiere un jugador así para su equipo. Es que el 4-4-2, efectivamente, con el que juega el primer tiempo, termina jugando 4-3-3, muy claramente la católica. Yo no sé, por ejemplo, el rol de Pinares, que sigue siendo, en mi criterio, muy indefinido, desde que tuvo aquella gran temporada con Holland, fue, ¿no? Sí. Entonces, hay una definición del medio campo, donde Católica tradicionalmente le confió ese sector del terreno, a líderes, a gente con influencia, a gente con muy buen manejo futbolístico, que hoy día yo no los veo. No existen grandes equipos sin grandes volantes centrales. No existen. Ni uno en el mundo, ni uno. Tú decís, él llevó a Alfred Canales, y él dice, yo no lo pedí, encuentro que es un jugador que todavía tiene que aprender mucho. O sea, tampoco hubo convencimiento total por quienes llegaron, que son Faría y Canales, a hacer una labor que es fundamental en Católica. Yo creo que la... En Osi también llegó a eso. Bueno, pero lo primero que hace el nuevo técnico, me imagino que con los partidos que vio... Cuando llega un técnico, me imagino que ha visto, qué sé yo, no solo los partidos de este campeonato, que también le echó una mirada a cinco partidos el año pasado. Las primeras decisiones que toma son, en mi criterio, drásticas. Es decir, reestructura el mediocampo, saca a Melossi, pone a Pinares más centralizado, una vez más retrasa al Cimbicuevas para que volantee, en vez de poner a un puntero puntero. ¿Estuvo a Pinares en Brasil? Conocí a Pinares, en ese sentido se entiende la lógica. Pero me parece que en este partido específico, Católica tuvo tantas dificultades para progresar en el terreno, para combinar, para establecer, jugar, y apostó tanto por el pelotazo que tú, francamente, te cuestionas qué quiere hacer en el mediocampo, la UCEP. ¿Estaría, Manuel, Católica estaría en una crisis, de acuerdo a lo que dijo? O sea, han ganado muy pocos partidos... No solo futbolísticos, sino también medio financieros. Si uno ve la tabla de abajo para arriba, está... Yo creo que Católica está en el lugar donde tiene que estar. Después podemos debatir si hay equipos que merecerían más puntos. Yo creo que aquí... Pero me refiero también a lo financiero, vos lo acordes de lo que dijo Muñoz. Que no tienes plata para contratar, que no... Bueno, cuando empiezas a echar y a echar, y a echar jugadores y entrenadores, te meten en esta dinámica... Yo tengo mi opinión, porque... A ver, siempre hay bajos rendimientos en un plantel. Vos tenés 30 jugadores y, bueno, 5... La verdad que no están pasando por buenos momentos, pero cuando es tanto el bajón futbolístico que hay, es llamativo. Pero es llamativo porque, además, no tiene jugadores nuevos, como para decirte, mirá, le faltan 2 o 3 meses para jugar. ¿Quién está? Soto nuevo, Canales. El resto es... Farías. 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 El resto es un equipo que lleva bastante tiempo, son jugadores grandes. Menos y Torres. Los jóvenes están adelante y no... Cuando están adelante hay un poquito más de posibilidad de que se equivoque, no es tan llamativo. Pero el bajón es general. Acá está la tabla de la parte alta. O'Higgins se ha quedado, era puntero con puntaje perfecto y perdió los tres siguientes. Coquimbo, buen triunfo. Campañón de Quique. Sí. Sí, no, y Quique haciendo las cosas muy bien. Veamos la parte baja. Yo creo que acá es donde... Siento que Católica está donde corresponde. O sea, por rendimiento. No es que esté... Uno dice, no, bueno, ha tenido mala suerte. Yo creo que equipos que han tenido mala suerte acá son Guachipata, podría tener más puntos. Everton podría tener más puntos. Pero La Calera, Audax, Copiapó y Cobresal no han jugado bien. Y Católica está dentro de ese grupo. Entonces, el partido de un Cobresal del fin de semana es un partido importante. Importante no solo por lo que significa la tabla. Yo creo que en la séptima fecha pensar que un equipo va a pelear el descenso es ser un poco drástico, pero... Y en algún momento tiene que... Juega en Santiago, ¿verdad? Santiago. Pero después viene... Cobresal en algún momento se tiene que recuperar. Pero no sabemos si Cobresal... Va a ser el Cobresal que jugó contra la U. Pero no jugó mal Cobresal hasta la fuerza de Ronaldo. Equipazo. O el que jugó frente a Palestino. Pero no jugó mal. Lo que pasa es que Palestino viene jugando muy bien y tiene pocos puntos igual. Palestino hace rato que estaba... Tiene más plantel también. Mucho más plantel también. Y a partir de esta semana se da un hecho que nunca antes ha dado la Liga Chilena. Nunca antes. Seis. Que hay seis equipos jugando internacionalmente. Que eso va a incidir sí o sí. No, total. Y se da en esta parte del mundo nada más que el campeón y el subcampeón estén en esta posición regalando el campeonato. Sí, a Huachipato se le fueron algunos jugadores importantes. Llegaron alto. Ante el técnico, sobre todo, clave. Pero creo que este partido le dio a ganar. O sea, tuvo tres tiros. El de Calera también. ¿Ah? El de Calera también. Pero usted sigue mucho el fútbol europeo. No nos comparemos económicamente, pero los equipos campeones, ¿qué hacen? Se refuerzan. Se refuerzan, ¿no? Pero cuando sale campeón un equipo que no hay habitualmente campeón, se desmantela. Le pasa... Le llevan los jugadores, claro. O sea, que su campeón del fútbol chileno, en la fecha que van, esté... Cobresal. No, no, Cobresal es más llamativo porque creo que no... No perdió tanto. Perdió jugadores, se reforzó poco, pero tenía más o menos lo mismo. Manuel, es más llamativo porque juega siete partidos en este mes de abril y está bajo. O sea, uno supone que esa cuenta corriente que tiene que haber sumado un punto, ahora le va a pesar. Ahora va a costar mucho más sacar los puntos. No, más con todos los viajes que tiene, juegan al... Sí, pero fíjate, viste que... Te doy cansada de las declaraciones de Núñez y lo de Católica. Ok, Núñez desliza que el estadio que no hay, en mi criterio, Católica, no se despotencia con respecto a la temporada anterior. O sea, tú nos dices, mira, perdió tres jugadores claves... Para mí perdió Saavedra. Se fue Saavedra, pero Saavedra estaba muy criticada. Titular y no le quería nadie. Todo el resto es una suerte de lo que se suele llamar, en mi criterio equivocadamente, una suerte de limpieza de Camarín. Se van los que no jugaban. Se le fue un titular, un puro titular se le fue. Es que Saavedra. Sí, pero... No reemplazado. Se refuerza en el arco. Se reforzó claramente en el arco con la llegada de... Pérez. Con el retorno de Pérez. Lateral derecho. Soto. Que todo el año pasado dijeron que no había lateral derecho y todo. Llega Menosia... O sea, llegan tres volantes en circunstancias que el año pasado... Tenía uno. Se decía que no tenía... Se fue el colombiano. ¿Cómo se llama? Rovira. Rovira. No jugó nunca. Jugaron poco. Claro, tú puedes decir... Pucha, ya. Efectivamente hubo problema económico, no se reforzó el plantel como queríamos. Pero yo creo que la Católica, dentro del promedio del fútbol chileno, contrata... Contrata de acuerdo a... los requerimientos del plantel. O sea, es lo que quería el plantel. Y a mí me sigue llamando la atención que no haya... Que tú no sepas para dónde va la Católica. O sea... Es demasiado tiempo de esto. ¿Quiere volver al Llego Bonito? ¿Quiere volver al...? Acá está la pregunta. Yo siempre lo digo. Está lo urgente y lo importante. Lo importante para mí es jugar bien. ¿Sí? O sea, me dice... Borgui, quiero que sea mi técnico. Yo le pregunto, ¿qué quiere? Lo urgente o lo importante. Lo importante es jugar bien. Y me dice, no, necesito lo urgente. ¿Qué urgente es ganar el resultado? Hay que ganar, ¿no? Entonces, si hay que ganar, no me pida esquema, no me pida forma, voy a hacer lo que puedo para ganar el partido. ¿Hay un momento no urgente en primera, Claudio? ¿Perdón? En primera visión, ¿hay un momento que no sea urgente? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Si tienes tiempo, sí. Ahora, como nadie está dispuesto a convencer, todos están dispuestos a imponer, la imposición tiene medidas urgentes hoy. No me juega bien este, chau, fuera, no juega más, lo saco, listo. La tarea de un entrenador es que mi creador, que es Vega, mirad lo mal que estoy, que mi creador es Vega, es que él pueda jugar bien. Pero para eso necesito tiempo. Encontrándote razón, creo que el fútbol actual, cada vez hay menos tiempo. Pero no, ¿a vos te parece que el técnico de la U está más por lo urgente que por lo importante? Lo importante. Yo creo que está por lo importante, no por lo urgente. Es que viene de una espalda grandota, que es el campeón. Ah, bueno, pero agarra un equipo nuevo, sin nombre, con todo respeto, sin un nombre importante como entrenador. Y no es que en Guachipato era de alguna forma y acá se transformó en un personaje completamente diferente. Que podría ir por lo urgente, como dice. Sí, igual. Pero, Vichy, todos los técnicos, imagino que agarran los equipos desde el inicio, yo creo que, obviamente creo que es más importante la forma como van a llegar al triunfo. Yo creo que en la narrativa de las excusas de Nico Núñez falta una parte muy importante de su autocrítica, que es que tuvo desde junio, julio del año pasado, o julio, ocho meses. Sabía que le falta a Nico la experiencia de imponerse. Por eso, un viejo zorro, esta nueva, con ese zorro, como Quintero, juega todo el día. Todo el día. Me falta uno. Y me falta uno. Y me falta uno. Y vimos al flaco, al técnico del agua anterior, ¿cómo se llamaba? Pelegrino. Pelegrino. No le trajeron nada. Nunca se quejó. Entonces, vos le traías un jugador al Quintero y te decían, me sigue faltando uno y necesito otro. Lo de Claudio, lo de Núñez, lo vimos ahora. Nos lo vimos durante su periodo como entrenador. Y ahora ya pasó la vieja. O sea, ahora que te vas a quejar. Pero en lo importante, Vichi, tomando tu discurso, en lo importante de Católica, independientemente de quién contrató y quién no contrató, en el nivel de la autocrítica de Nico Núñez, yo creo que empezar un campeonato con la importancia que tiene este va católica sin un juvenil dispuesto a estar en el primer equipo, es una cuestión que para cualquier equipo ya es complejo. Pero para Católica es imperdonable. que tu alternativa hoy para cumplir con el reglamento sea el arquero, Guilherme, al arco, es una cuestión que no se condice ni con la historia, ni con la tradición, ni con los principios de la Católica. Es decir, si tú decís, mira, tenemos un par de cabros que en cualquier momento entran y no destiñen, está bien. Pero planificar una temporada pensando en los refuerzos y no tener una cuestión clave como es el poder que va a estar en cancha tiene muchas cosas que le faltan en la planificación, muchas. Agrégale que el técnico entrante viene por siete meses. Sí. O sea, tampoco hay una convicción en el trabajo de traer a ese técnico de afuera porque por último tú dices, ¿saben qué? Ya, perfecto, lo traigo, hago la pérdida en este campeonato, trato de llegar a la sudamericana pero voy a apostar al próximo. Pero tampoco hay eso. En el tetra tampoco la hubo, digamos. O sea, Católica se lo campeó cuatro veces con técnico que duraba un año, ¿no? Pero por elecciones de los entrenadores se iba. Sí, pero por propuesta también del... Sí, porque siempre quedaba la puerta abierta para irse. Era puro un año y la saliera barata. Era algo diferente Aldo, creo yo. Ahí creo Católica siempre se apegaba ciertos presupuestos y trataba de no hacer locura lo que terminaba topando todo el tiempo con ese entrenador campeón que llegaba y decía bueno, ya somos campeones, ¿cuál es el siguiente paso? Yo quiero ir a discutir algo a nivel internacional y las aspiraciones de esos entrenadores con la capacidad económica o las aspiraciones del club chocaban y se terminaba yendo. Pero ahí está. Esa, creo que era un tipo de problemática completamente diferente a esta. Acá ha tenido problemas en el armado de los planteles se armó un plantel sin mediocampistas prácticamente el año pasado hay entrenadores que... Asolicitó el técnico. No era normal que Católica asolicitó el técnico pero bueno, hay que ver la trastienda de cómo fue. Pero Gonzalo, trajeron a Franco y Santos uno no puede sostenerse en el lugar común de que Católica no ha tenido presupuesto para armar plantel en los últimos años porque eso no es efectivo. Pero si yo no estoy diciendo un tema presupuestario. Es que no, dices que los técnicos se van porque Católica no tiene la capacidad para... Católica llega... Se fueron por distintas razones. Va por el campeonato, no va por más. Católica ha llegado hasta un límite pero si Gustavo Quintero después cuando tuvo la posibilidad de irse se fue porque vio que había un techo competitivo, le pasó lo mismo a Holland pero ahora es completamente... Ahora Católica se está acostumbrando a tener tres entrenadores al año. Eso era... Es todo lo contrario al proceso del técnico campeonato. O sea, ahora con Holland con Holland hubo plata arriba de la mesa. Sí. O sea, él no es que el club no la haya traído mediocampista. Él amó y murió en ley cuando dijo lo mío es el 4-2-4 y trajo jugadores para el 4-2-4 y hubo plata arriba de la mesa. O sea, mucho más de la que hubo con Núñez. Qué curioso porque estuvo Tati, ¿te acordás? Que se le preguntó por Buenanotte y Tati dijo... No juegan con 10. Yo creo que desde el español que no jugaba con un 10 que habían presidido de ese lugar así que por eso no estaba Buenanotte en la mira de Católica o no estuvo. El 4-3-3 dijo de la obligación. ¿De qué jugó Pinares el sábado? De medio. Ojo, abierta a la derecha. Pero como un... Como medio, como un creador, ¿no? Es lo que dijo el técnico que lo tuvo así. Exacto. Entonces, ahora te viene un técnico que necesita un creador y lo pone a Pinares. Ya lo conoce y lo tuvo. Pero si Pinares no le da resultado, ¿tiene alguna otra alternativa para poner un creador dentro del equipo? Ah, Torres podría jugar a Aravena ahí. Yo creo que el problema católico no está real. Yo puedo jugar de arquero, pero no lo sé hacer. Y si ese es el tema. Pero yo, de verdad, y yo insisto, no es por defender a Núñez de ninguna manera, pero yo no entiendo en el momento en el que la Católica toma la decisión que toma. Porque cuando termina... ¿Cuál de sacarlo? Sí, para mí se equivoca. Si no tenía la convicción en Nicolás Núñez, era a fin de año ir a buscar un entrenador con mucho más mercado disponible, con tiempo de trabajo. O sea, me recuerda cuando la U echó a Kudelka, con contextos completamente diferentes. Pero ¿qué mercado vaya a tener con todos los torneos empezados de tres, cuatro fechas? Como que ¿qué seguimiento había de este técnico como para decir este tiene que ser el entrenador de la universidad? Hubo tres técnicos, todo diferente. Y tenía mucho menos mercado Católica para ir a buscar un entrenador. Entonces, la convicción de las decisiones que se están tomando es lo que yo creo que radica la gran diferencia del tetracampeonato. Desde que vivo en Chile se pidió que Católica ha tenido una forma de juego, ¿no? Luchándole bien o mal o regular siempre va a tener una forma agradable de jugar al fútbol. Hoy no la tiene. Siempre protagonizado, Vichy. Pero está bien. Estaba ahí. Ya tenía torneos malos, pero es raro ver la de estos no seguidos en esta condición. Mi compañero de radio me hizo ver una realidad que yo no había visto. O sea, hoy es primero de qué? Abril. De abril, ¿no? O sea, Católica estaría despidiéndose del torneo en el primero de abril. La sexta fecha. Es ilógico, ¿no? Pero uno, objetivamente, objetivamente. O sea, hay entrenadores dirigiendo en... Como está jugando, claramente, a la sexta fecha. Claro, porque ya cambiaste a entrenador, ya también. ¿Cómo se mejora tanto este equipo para alcanzar lo que mostró, por ejemplo, la U o Iquique, que son equipos que tienen funcionamiento definidísimo? No, pero van a bajar. Todos bajan de alguna forma rendimiento. Puede pasar. El problema es... Es que cómo suben ellos. El problema es que yo tengo que subir. Claro. Por eso. Y eso cuesta. O sea, no solamente tienen que bajar la U, Iquique, Patrín, Colo-Colo. Católica tiene que ganarle. Bueno, Iquique y Colo-Colo. Pero, en este momento, así como está jugando, que empató de milagro con Guachipato, de milagro, porque su arquero además sacó un par de pelotas a la parte de los palos, tienen que ganarle a Iquique y tienen que ganarle a Colo-Colo. Y yo de verdad siento que en este momento, con los rendimientos individuales que hay, va a tener que ser un milagro. Va a tener que encontrar algún juvenil que se pare delante de los defensores centrales y que le dé algo... Que ya no está. Porque si hubiese estado, Rodrigo Valenzuela lo hubiera utilizado. Los conoce bien. Entendiendo que es el que más conoce las divisiones inferiores. Está bien, pero hay que ser justo porque Católica en un momento sacó una cantidad de centrales, Kuzovic, Rocco... Huertas de la U. Huertas de la U. No, el esposo de la chica que trabaja con nosotros... Kuzovic. Biskupovic. Biskupovic. Bueno, sacó un montón de centrales. Dejó de sacar centrales. ¿Perdón? Maripán. Maripán. Y después sacó delantero. Sacó bastante delantero. Montes, Tapia, Partichotto, Aravena, Valencia, Valencia. O sea, sacó una buena cantidad. Ahora está una sequía, claro. Bueno, y esto es la pregunta de siempre. ¿Esto es trabajo o es cíclico? Sacó unos años centrales, otros sacó delanteros, porque si no, yo me debería especializar en sacar algún tipo de jugador. O sea, yo creo que un equipo que se van a gloria de tener muy buenas divisiones inferiores, debería tener, por lo menos, un juvenil apto para ocupar cualquier posición de la cancha, siempre, en cualquier circunstancia. O sea... Competitivo. Competitivo, competitivo, que tenga, digamos, los fundamentos básicos del puesto. Ortiz tuvo el gol, pero yo no sé si después del golpe... ¿Se acuerda que se golpeó fuerte en la cabeza? Ha sido el mejor de los últimos jóvenes que han jugado. A mí me gustaría a veces en cancha Rosel, pero... Rosel. Ya, pero por ejemplo... Es muy pibes todavía. Así como apareció Saavedra y históricamente en esa posición en Católica ha habido muchos jugadores formados en casa, Parragué, Lepe, etcétera, hoy no hay nadie. O sea, ya está Farías, que tiene 36 años, que creo que no ha podido rendir y ganarles por distintas razones son los dos volantes centrales. ¿Cómo no va a haber alguien que se pueda parar ahí y rendir? Tiene que ir por el préstamo de Cordero de la U. Ese jugador le falta de la U. ¿Quién, perdón? ¿Qué jugadores, eh? De Cordero de la U. En algún momento le va a... Extraordinario jugador. Bueno, Cordero. Es más jugador del sur, eh. Sí. Pero no se lo van a pasar. Cordero. Pero tiene... Si te falta un central, debería poder venir un central de la inferior y jugar. Si te falta un delantero... Que no los tiene, parece. Es una cosa que uno se olvida por el tiempo, la salida de Isla en pleno torneo desarrollándose, la de Ituro, el partido que fue a jugar Católica con Sporting Cristal, con cuatro entrenamientos, o sea, son todas cosas... No sé el local en San Carlos a poquí, son un montón de cosas que van condicionando como esa... Yo, como lo que le venía pasando a la U. Sí. Una serie de malas decisiones termina transformando una gran tormenta. ¿Ya nos vamos o no? Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Bien, así están nuestros pronósticos, le chuntamos a algunos, a otros no tanto, le chuntamos a... a este empate, a que gana Colo-Colo, a que gana Unión Española. ¿Solo eso? Solo eso. Ahí uno está acá. Bicho, usted tiene algo importante que decir. Sí, en este mundo que vivimos de mucha violencia y de broncas, no hay equipos que deportivamente se lleven tan mal como gimnasia a estudiantes de La Plata. Y el gesto de gimnasia para con Altamirano ha sido maravilloso. Yo nunca lo vi que un equipo rival de barrio, de cuadras, salga con un cartel deseando que Altamirano se recupere pronto. Buen ejemplo. Buen ejemplo y se ve que el chico es querido, muy querido y eso hay que recalcarlo. Sí. Es sureño. Es sureño el temerano. Como los sureños, no hay. La gente de Estudiantes de La Plata tiene preparada una sorpresa para el partido con Guachipato, que es una colaboración también de los jugadores. ¿Ah, sí? Sí. Al principio no contestaron. Lo recibieron muy bien los jugadores. De hecho, no sabía Altamirano y se acaban de entrar viendo programas. No, 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 sí saben. Lo recibieron muy bien los jugadores. ¿Se acuerdan que hablamos con Altamirano el día que Guachipato fue campeón? ¿Vos a llorar? Sí. Estaba emocionado. Bueno, ojalá se vea todo bien para él. Evidentemente habla bien de gimnasia, pero también habla muy bien del pibe porque en poco tiempo se ha ganado el cariño en una ciudad donde si un equipo gana y otro pierde, no se puede salir de la calle. Es cosa seria. Es cosa seria. Bien, Cristian Basabria y Verónica Bianchi nos van a solazar con goles el estelar a continuación. Lindo Zapatilla y Vichel. Nos vemos. ¿Soy Michelin? Michelin. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!